Es mi perro, es perfecto En La Bailona en Minería, es hora de conversar sobre los misterios del espacio Iniciamos el viaje a lo desconocido junto a Rodrigo Fuenzalida Director de la agrupación de investigaciones ovniológicas de Chile, Aion Una precisa minuto exacto para recibir ya a Rodrigo Fuenzalida, director de Aion En La Bailona en Minería y para todo el país Rodrigo, ¿qué tal? Ten la más cordial bienvenida, buenos días Y introducamos de inmediato los temas para hoy ¿Qué tal Martín? Buenos días a todos los amigos que hoy día nos escuchan Bueno, hay novedades importantísimas, tenemos hoy día esta noche un invitado de lujo Así es Ni más ni menos que a pedido de toda la gente por ahí que estuvo solicitando su presencia ¿Qué será él? ¿Qué será él? El SRS de Roswell No, perdón, perdón Hoy no viene justamente, hoy no viene No, tampoco, porque está absolutamente muy ocupado Estamos con la presencia ni más ni menos que del mítico Código Azul acá en Chile, en los estudios de La Bailona Lo tenemos súper escondido ahí para que no... Lo tenemos escondido acá, exactamente Lo tenemos por un guardia especial, ha dedicado a carabineros en Chile incluso Están afuera ahí la gente del GOPE también Claro Ahí todos custodiando la presencia... Nadie intenta acercarse a la radio porque... Al mítico Código... Acá la redonda tenemos todo parado el tráfico, nadie puede ingresar a esta área Nadie puede conocer acá, ver a Código Azul que en este instante está realizando unas tomas filmicas grabadas Vamos a ver un reportaje muy especial en Punta Arenas Exacto, Código Azul, que lo vamos, vamos a poder conversar, nuestros amigos de La Bailona van a poder conversar en directo con él Se encuentra arribando, viaja al Perú en este instante, arrancando de la... O sea, no lo vamos a portar en el programa Eh, no, por supuesto, va a estar acá, va a estar acá Y como dijiste, ya se va yendo al Perú, ya debe ser, no se nos vaya No, 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 no Está, está viajando hacia, hacia Lima Y bueno, es una gran alegría tenerlo acá Una persona tan importante acá Es lo que dijiste el otro día, eh El otro día dijiste, ya viene Código Azul, que es muy bueno para comer Hay que levantar la... O sea, por favor, sea la consecuencia con lo que planteamos al aire Bueno, el otro que... No lo desmintió, ah, parece que me acuerdo la... No, 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 buen amigo, trajo unos sándwiches en su mochila No, la cosa es que trae una filmación OVNI muy buena también, realizada para variar Que bueno, te la vamos a mostrar Exacto, realmente sorprendiéndonos ahí en la operación radar Ha estado muy activa una filmación OVNI diurna realmente buena Y creo que, bueno, el Código Azul... Diurna, diurna, un OVNI diurno Seis minutos de grabación OVNI recorriendo una gran distancia del cielo de Punta Arena Realmente espectacular Realmente, insisto, el Código Azul está sorprendiéndonos cada vez más Un corresponsal, perdón, un miembro de ION activo Y a su vez también un miembro de ION que está representando muy bien nuestra organización De la duodécima región de Chile Y que creo que va a prometer mucho, él y todas sus experiencias Su posición activa al fenómeno Enfrente al fenómeno ha explicado que hoy día también va a ser parte Fue sugerido para que fuera parte del directorio de nuestra organización de ION Y también va a estar representando muy bien para todos los amigos de la duodécima región al MUFON Es decir, tiene un doble cargo el Código Azul Es representante de ION y también representante de MUFON Para toda la duodécima región Recordemos que ION representa al MUFON, al Mutual UFO Network La principal red de investigación OVNI de los Estados Unidos Y cuando, bueno, después cuando hablemos con Código Azul Vamos a poder comentar dónde van a poder dirigir las cartas a la gente De la duodécima región o correspondencia o algo o contacto Eso, demos la dirección para que lleguen todos allá Para que puedan llamarlo o tomar contacto con ION o con el MUFON Y también, evidentemente, nos va a contar en relación a todo lo que está haciendo El trabajo de estar ahí activo en frente a estos fenómenos realmente extraordinarios Que están ocurriendo sobre la duodécima región Yo creo que Chile está en un lugar protagónico importante Vamos a hablar con relación a los últimos incidentes OVNIs Inclusive yo a Código, habíamos estado conversando De la posibilidad de que hubiésemos hecho el programa desde el techo De aquí, en este instante, la madrugada de este día Hubo un avistamiento OVNI de alta relevancia Hoy día Hoy día ¿Y dónde dónde? En el mismo lugar donde tuvimos el incidente La Bailona Un poquito más arriba estaba el objeto Y a mí me tocó presenciar a las once y media de la noche En conjunto con un aviador y un piloto Y en conjunto con otros amigos En medio del cumpleaños también de nuestro gran amigo Mario Usuel Nos tocó apreciar la aparición de un OVNI Sobre el San Ramón Y a las cuatro de la madrugada efectivamente Comenzó a verse otro objeto volando Identificado estos varios minutos Es decir, Santiago de Chile está siendo protagonista De una serie de incidentes de objetos voladores no identificados Que comenzaremos a... Estamos en la idea de comenzar a alertar a todos nuestros amigos Que estén con sus cámaras fotográficas y videos Y todo este material lo envían efectivamente a ION Al 555-4011 Pueden discar todo el material que puedan recopilar En la oficina, por supuesto, ¿no? Exactamente, en la oficina Cosa que podamos nosotros procesar científicamente Todo este material Ya hemos tenido bastante repercusión Nos han llegado muy buenos videos OVNI Y creemos que vamos a poder tener una referencia global De lo que está pasando sobre Chile, sobre Santiago Y bueno, realmente yo estoy muy entusiasmado Con todo lo que está aconteciendo Dentro de todas las noticias globales Tenemos también un gran saludo Que envió José Antonio Neus El coordinador del MUFON para Latinoamérica Nuestro corresponsal de ION en Estados Unidos Y a su vez también uno de los principales periodistas del mundo Especializados en el tema de los OVNIs Con José Antonio estuvimos conversando largo rato Con la finalidad de hacer algunas cosas en conjunto Lo vamos a tener luego en Chile, José Antonio En un evento importante Coordinando la traída también Algunos ufólogos norteamericanos Que ya fueron contactados Con la finalidad de arreglar a Chile Vamos a estar todo el año Trayendo gente de los Estados Unidos Fíjate que ya hubo un contacto con Milton Gordon Cooper Contacto con el doctor Richard Henners Contacto con Jack Vallée Ya se establecen los contactos con toda esta gente Y creemos que vamos a tener un año ufológico realmente importante Se está preparando en este instante El Congreso Internacional para el 1998 Este Congreso va a ser el primer Congreso Multiuniversitario En el cual está siendo uno de los protagonistas Este Congreso la Universidad de Brasilia Hoy día recibimos también correspondencia Wilson de Oliveira Coordinador del grupo de la Universidad de Brasilia El grupo de estudios multidisciplinarios En el cual está el equipo de investigación OVNI Y en coordinación con otras dos universidades nacionales Estamos planificando lo que va a ser El primer encuentro realmente científico Que en años no se realiza en el mundo Sobre el tema de los OVNIs Ahora también han comprometido su asistencia Investigadores internacionales Inclusive hoy día llamó por segunda vez Michael Heisman Antropólogo social alemán Que dirige una de las revistas más activas La revista Magazine 2000 Una revista muy divulgada en Alemania y Europa Sobre específicamente incidentes OVNIs Michael está comprometiendo también su arribo a Chile Y bueno, todas las citas con las cuales nos cuidamos En el Foro Mundial En ese instante están pendientes De que ION los represente bien Representa la ufología científica Y específicamente ya tenemos casi el año ocupado De eventos importantes Que muchos de ellos van a ser difundidos por este medio Por medios televisivos también Y bueno, por los medios que tienen este minuto Están abiertos a la divulgación de ION Ahora, personalmente creo que vamos a tener mucha actividad Creemos que vamos a tener que planificar Con varias semanas de antelación Lo que van a ser los calendarios Las conferencias para este año Porque la traída de personalidades importantes Del mundo de la ufología Va a implicar una mayor cantidad de esfuerzo Para que la gente acá en Chile pueda conocer efectivamente A los monstruos de la ufología Tanto europea como norteamericana Ya los contactos, José Antonio, los han hablado Inclusive estamos con la idea también De visitar regiones con estos ufólogos Así que atento específicamente Viña del Mar y Iquique Que serían las ciudades señaladas Para los primeros arribo de estas personalidades Recibimos saludos también de además Gervaer Coordinador del Foro Mundial de Ufología Y quien estaría arribando para el día 8 de febrero Para un evento impresionante Que estamos realizando ahora Coordinando para Viña del Mar Donde evidentemente la bailora de estar presente Tú vas a estar presente Martín En contacto estrecho en el Teatro Municipal de Viña Con la finalidad de tener Un contacto, una relación con la gente de Viña De manera mucho más contundente Con el principal conferencista El embajador de la ufología brasileña Además está con una voluntad muy grande De poder arribar para el 8 de febrero Y bueno, va a traer las repercusiones De lo que ha sido el Foro Mundial Son muchas las noticias Hoy día yo cometí un programa especial Vamos a hacer la introducción Al especial Digo la introducción Porque hay muchas cosas que tratar Estamos con Código Azul acá Nos refunfuñan nuestros amigos acá Te van a pegar, te van a pegar Tú le quieres que me está llamando Mandando paz Si, si, hoy día voy a dar Información realmente contundente Sobre eso Vamos a hablar igual de la isla Vamos a hablar, si vamos a hacer la introducción O sea, el programa va a tener dos divisiones Vamos a hablar primero de la isla Y luego vamos a tener la conversación directa Con Código Azul Para que los auditores lo puedan llamar, ¿no? Con Código Azul, exactamente Y poder acá Para que puedan conversar con él de manera directa Y bueno, tener la posibilidad De sacarle el jugo a este gran investigador Y va a pegar estos jugos Hay viejos palabras irreproducibles Escobar escuché hermano Bueno Y con la asistencia, como digo De grandes amigos como Jaime Tamayo También que nos acompaña hoy día de revelación Que también nos está en noticias Tanto nacionales e internacionales Y efectivamente yo creo que son tantas las cosas Que vamos a tener que ir segmentando los tiempos Porque, bueno, yo creo que están todos pendientes Atentos hoy día Yo prometí algo Las cosas que prometo las cumplo Y vamos a comenzar Efectivamente Me quiero dejar consultarte ¿Cómo te fue con el seminario de la charla? Que tuviste el día sábado Estupendamente bien A un problemita solamente por primera vez Y a por ahí me dio un pack Que el proyector arreglara el proyector No sé Que tenemos muy dificil ¿Qué pasó? Se quemó Llegó el proyector Con la ampolleta quemada Imagínate Por primera vez que nos ocurre Estas carros Que dije a la ampolleta quemada El proyector reído Estaba allí en el lugar Y nosotros comenzando a instalar todo Y nos traban el proyector Con la... Ay, lo otro me acuerdo Que te llegaras a la hora Porque me... No, nosotros estuvimos 20 minutos antes No, debo creer Sí, por primera vez Estuvimos 20 minutos antes Esperando a la gente Todos entusiastas Se quemó el proyector Y nosotros, bueno Con todos los amigos allá Tuvimos que salir Sacar adelante La conferencia Y gracias a que Centro Ventos Bulles Facilitó una pantalla de video Pudimos sacar adelante La conferencia Y la gente se llevó hasta el final Aplaudieron Todos felices Y contentos Y tenemos nuevos amigos Dentro de las listas Que se están inscribiendo Para asistir Se llamaban a nuestras conferencias Y se ha generado Una comunidad Te digo De gente Realmente importante Y una cosa muy rica Que se ha dado con nuestro programa Que es el hecho Que bueno Fueron muchos auditores El hecho de que hay gente Que se está informando A un alto nivel De lo que es la ufología científica Y estamos Permitiéndonos Efectivamente Darle Mucha Mucha información Darme Mucha educación A la gente A nuestros amigos Que se están dando cuenta Que el tema De los ovnis Es algo mucho más amplio Que una serie cantidad De mitos Y cosas que se desgiversaron Y se dijeron En un tiempo determinado Sobre el tema Entre paréntesis También alguna repercusión Ha causado Un debate Que tuve Con un escéptico En una radio Efectivamente La radio Universidad de Santiago Ahí fuimos invitados A un debate Donde Tuvimos que ser bien Natirarios Con el escéptico Nuestro amigo escéptico Que tenía muy buenas intenciones Pero estaba muy Muy desinformado Al final Demostró tener Una rigidez mental Impresionante Y como Los escépticos Desinformados A veces Pecan De decir Barbaridades Al igual que Los creyentes También Excesivos Creyentes Desinformados Ahí salió Nuevamente En la delantera Y Bueno También Entre paréntesis Antes de comenzar Voy a enviar Algunos saludos A Jack Lembriones Que nos está Escuchando en este instante También Un saludo A nuestros Corresponsales Del norte de Chile A efectivamente A Ay Enrique Silva No, no, no Enrique Silva A Mario Pizarro También A nuestros Corresponsales De la novena región Raúl Gajardo Que es un Activo Corresponsal De nuestra organización Y Efectivamente Estamos pendientes A Pablo También De Angol Y efectivamente Estamos pendientes De que Esta situación De mantener Conectado A Chile En base A lo que es Aion Está dando Grandes Frutos Efectivamente Efectivamente Saludemos También Perdón A Rodrigo A nuestra Sintonía En el extranjero Ya Nuestro amigo Argentino También Exacto Nuestro hermano De Argentina Bolivia Creo Pero También Que están Acá Que ya Están llegando Cartas De ellos Para Consultas Exacto Yo creo Que es muy Importante También Saludos A la gente De la UTEM Efectivamente A todos Nuestros amigos De la Universidad Tecnológica Metropolitana Que son parte Del taller De ufología A Pato Danilo Silva Y también A nuestros amigos De la quinta región Que también Nos escuchan Continuamente A toda la gente Que en alguna medida Se comunica Con Con Aion Y que Manda email Carta Que No Efectivamente Que estamos acá Re contentos Muy felices Y Bueno Lo importante Es mantener Una Relación De continuidad De De Todas esas inquietudes De la gente Van a estar Siendo respondidas De 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 Y bueno Felices Vamos a Alargarnos Vamos a Ver Después Algunas Novedades Con Jaime Trae Una Grabación Bien Importante De Los Coponautas De Que Misión Es Una Grabación Bastante Importante Por Lo Siguiente Mira Nos vamos a salir Un poco Del tema Tienes que acercarte al micrófono Si o si no lo se escucha Si claro Porque Generalmente Cuando hablamos De lo que son Los astronautas Acercate este otro micrófono Mejor para que Se le pueda escuchar De buena manera Cuando Cuando hablamos De lo que son Las misiones En el espacio Mostramos filmaciones Mostramos los testimonios De los astronautas Pero una vez Cuando ellos llegan a la tierra Y los entrevistas En el programa de televisión Nunca se ha escuchado Una grabación Directo En el espacio Cuando los astronautas Están allá Y están afirmando Que están viendo Objetos voladores Identificados Eso me llegó A mi Mira Yo mantengo Un intercambio privado Por entender Con un correo privado Con investigadores serios De todo el mundo Y me mandaron Un regalito El regalito Es una grabación Una conversación Entre astronautas Entre Bueno Entre La base Acá en la tierra Y los astronautas Y que ellos afirman Estar viendo un objeto Y la podemos escuchar Al tiro Yo creo que Podemos escucharla Vamos a ver Entonces Le explicamos bien a la gente Esto es En definitiva Astronautas En el espacio Que están en comunicación Con sus bases Aquí en la tierra Y le están manifestando De que están Enfrente a la presencia De objetos voladores No identificados Exactamente Esto lo vamos a escuchar En inglés Porque es la grabación Original Ya Dura como 9 o 10 segundos Es una primicia Pero después La vamos a comentar Incluso con código azul Que ya la escuchó Y la encontró Bastante buena Así que vamos a hacer Un comentario global Después Perfecto La traducción Estará a cargo también De código azul Lo escuchamos entonces ¡Gracias! 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 Vamos a ver la cinta, la vamos a escuchar de nuevo, bajo la traducción o con la traducción de Código Azul en directo. Código, por favor, toma asiento, va a preparar la cinta para poder escucharla otra vez. Vuelvo a mencionar que Código Azul es un integrante de Aion, que por razones de su investigación y por razones además que ustedes van a conocer más adelante, mantenemos su nombre en el misterio y lo denominamos de esta manera, Código Azul. Código va a ayudarnos a hacer la traducción en directo mientras escuchamos la cinta. Código, bienvenido a Santiago desde Punta Arenas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿cómo están? A todos los audidores acá de La Bailona. Bienvenido a Santiago, amigo mío. Así es, llegamos el día lunes por acá con harto calor y al tiro adentrándonos en el tema. De todas maneras, estamos listos, vamos a escuchar la cinta y la traducción, vamos a hacerla en forma inmediata, al aire con Código Azul. ¿Tenemos algo? ¿Tenemos algo encima de nosotros, lejos, arriba? ¿Qué es lo que es? ¿Podría codificarlo? No se preocupen, traten de cambiar el canal. No sé, es increíble lo que estamos viendo en estos momentos. Es increíble, hombre. ¿Qué tenemos acerca de esto? Acerquen el zoom, alejen el zoom. Es espectacular. Oh, Dios. ¿Qué es eso que está ahí? No sé lo que es, realmente no sé lo que es. Ahí está tratando de presionar tierra a control aéreo que cambian el código encriptado y lo denominan tango. Doble tango. ¿Qué tenemos ahí? ¿O acá? Es increíble. Bravo tango, bravo tango. Bravo tango, esa es la denominación encriptada que tiene. Hasta ahí llega la transmisión, recordemos entonces, son unos astronautas que informan a su base aquí en la Tierra de que están frente a la presencia de un objeto volador no identificado, otra exclusividad que les presentamos acá en la bailona de minería. Jaime, esto te hicieron llegar investigadores serios de Estados Unidos, estoy contento, ¿no? Sí, Martín. Bueno, este material lo hizo llegar un gran amigo que es colaborador de nosotros hace ya algún tiempo. Pertenece a una lista privada. Nosotros tenemos una lista privada por Internet de investigadores realmente serios. Es de México, es del MUFON de México. Ya. Y siempre está mandando información bastante buena, bastante buena. Incluso nos mandó algo sobre un objeto volador no identificado que fue, que está haciendo, digamos, furor en México que incluso nos mostró Rodrigo en una conferencia que es el de 6 de agosto del 97. Exacto. Se están haciendo todas las investigaciones sobre ese caso. Incluso tenemos los análisis ya que hizo Bruce Mack. Había un gran científico que Rodrigo también lo conoce. Y entre todo el material que mandó, mandó esta grabación. Bueno, esta es una de las últimas grabaciones que no ha sido liberada, según lo que se dice, fue captada en forma extraoficial. Y es la primera vez que un astronauta, lo importante de esto es la primera vez que un astronauta habla directamente de lo que es el fenómeno OVNI. Como nos decía Código Azul acá, tienen la, digamos, la orden de denominar todo objeto extraño como con un código para que la gente que pueda escuchar esta grabación no lo descifre. Pero aquí parece que los astronautas se les fue un poco y sencillamente decían que era algo increíble. Y además siempre, no falta, siempre que haya alguien que quiera aportar un poco la investigación y nos entrega este tipo de material. Gracias a Jaime que nos ha traído esta exclusividad y que la hemos podido escuchar. Es la bailona en minería para todo el país. Rodrigo, antes de iniciar la conversación con Código Azul, prometimos que hoy íbamos a hablar sobre la isla, aquella que ha provocado tanto interés. Hay misteriosa. Lo que vamos a conversar hoy día es la introducción, claro. Una historiografía y la próxima semana continuaremos. Bueno, la historiografía parte de la siguiente manera. Voy a contar más o menos cómo partir la investigación de todo lo que es esta isla, este misterioso lugar del sur de Chile. Yo en el año 1988 me encuentro con un antiguo ufólogo de la línea mater chilena que fue un director de un grupo de gente que se denominaba el CIO. Hugo Pacheco, en el cual le enviamos un saludo si es que nos está escuchando una persona realmente muy respetable, un señor que tuvo siempre la intención de realizar una investigación seria en nuestro país. Es uno de los pioneros de la ufología, don Hugo. Es una muy buena persona, don Hugo Pacheco. Y le enviamos nuestros mejores saludos y recuerdos también a él. Y él, me acuerdo que una vez me encuentro en una librería y me intercepta y me relata que sabía yo de la existencia de un lugar al sur de Chile y que era una isla muy misteriosa. Pero él llega y me dio toda una definición de la isla. ¿Cómo la definió? Él la definió de una manera que yo pensé honestamente que me estaba, o si no me estaba, no creo que estaba tomándome el pelo, pero que estaba siendo víctima de algún tipo de broma. Me decía, quizás estudia una isla existente en el sur de Chile donde supuestamente conviven alienígenas y seres humanos. Y se comunican por vía a banda de 11 metros la gente que habita en esta isla. Y las naves llegan dos veces a la semana y la isla se ilumina con un verdadero faro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta gente tiene una sociedad perfecta. Inclusive toda la gente que llega a la isla se le da una especie de reloj con un terminal, una tarjetita de computación y con el cual ingresan a distintos servicios que se les ofrece en la propia isla. Me da toda una descripción. Y yo, honestamente, te digo de verdad, Martín, tomé todo esto como una broma, una historia de ciencia ficción. Y más que ciencia ficción, yo notaba que estaba como muy influenciado quizás por Cocum, etcétera, otras de estas series, otras películas, perdón, que hablan de seres humanos medios camuflados entre extraterrestres y que tienen sociedades aparte, etcétera. Bueno, yo, honestamente, me hablaba de que Chile era un punto de contacto importante con esta isla. Y fíjate que ahí acontece algo que me llama la atención de que... me quedó una ala pasada. En ese instante yo, bueno, por leer con una chica que efectivamente me había relatado que esta chica, que su... Su tía, una tía mayor que ella tenía, hablaba con un personaje que había tenido un supuesto contacto con extraterrestres en Chiloé. Y no sé por qué me dio la idea de... Lo relacionaste con estas historias, ¿no? No sé, me dio una... le dije, oye, le dije a esta chica Tania, ¿por qué no organizamos una reunión con este otro señor? Porque entre paréntesis, y yo le pregunto al final a don Hugo, bueno, ¿y cómo usted supo la existencia de este lugar? Ah, porque ellos tienen un enviado, ¿no es? Ellos tienen un enviado que es una persona que trabaja para ellos y habita acá en Santiago. Y él me proporciona información, y él ha estado con ellos, etc. Él es el enviado de ellos, por eso sé toda esta información. Muy curioso. Resulta que yo converso con Tania y digo, oye, ¿sabes qué? Me hablan de que este es un señor, de que había unos contactos en un lugar del sur, y una supuesta isla, y unos supuestos alienígenas que han arribado a Chiloé. Dice, ¿por qué no me organizas una reunión con el amigo de tu abuela, perdón, de tu tía? Y ya, pues me dice, Tania, te voy a organizar la reunión, etc., etc. Y bueno, se organiza la reunión con un señor, un ingeniero, que era una persona bastante centrada, y que resultó ser por coincidencia el enviado de esta gente que decía, don Hugo. Es decir, ahí, parece que la Tincano andaba tan desviada, se podría decir así, ¿no? Bueno, él se me acerca y me dice, mira, Rodrigo, yo no te puedo... Lo único que te puedo contar es lo siguiente. Ya hace un tiempo atrás me fui de Colono a Kempchi, después de haberme aburrido de la vida normal, de la vida cotidiana. ¿Urbana? Urbana, me cabré, me dijo, me fui al sur de Chile, me compré una casita, una cabaña, y comencé a tener toda una relación de contacto con la gente allá, bastante entretenida, una vida muy solitaria, muy ermitaña. Hasta que de repente, por equipo de banda de 11 metros, escucho a unos campesinos, que decían que habían llegado unos gringos tontos, unos gringos burros, que estaban comprando vacas de nutria, unas vacas en súper mal estado, a muy buen precio. Y yo me dijo, yo estuve viviendo en los Estados Unidos, fui reportero de guerra en Vietnam, y tenía una gran... estuvo en los Marines, y tenía una gran afinidad con los norteamericanos, entonces cuando le hablaron de los gringos, dijo, ah, le voy a ir a advertir a estos gringos que lo están haciéndoles a los campesinos. Y parte este señor, y se encuentra efectivamente, coordina toda la situación de la hora que llegaba el buque que ellos tenían, y se encuentra ni más ni menos con un relacionador público de estos norteamericanos, entre comillas norteamericanos. y empieza a increparlo, a decirle, oiga, ¿sabe qué más? La gente acá le está haciendo lesa, etcétera, etcétera. Le están vendiendo unos ganados que están hasta medio enfermos, malos, y todo eso, porque no le sigan comprando. Y él llega y dice, y este señor, este relacionador público, le dice que no, que muchas gracias, que ellos sabían lo que estaban haciendo, etcétera, pero que se preocupaban, es decir, estaban muy, consideraban mucho la preocupación de él, y muy amables, etcétera. Bueno, a él le llamó la atención, me imagino que tú estás en una parte, en un sector muy rural, una persona urbana, y de repente como tienes ganas de conversar con gente urbana también, ¿no? Entonces, le llamó mucho la atención este personaje, este personaje, y le dice que ellos pertenecían a una congregación religiosa con un nombre X, ¿ok? Y me decía, mira, yo por estar tú completamente solo, de repente todo el día no tienes nada que hacer. Entonces, comenzamos a entablar un contacto con esta gente, por una cuestión de socialización. Yo empezaba a comunicarme por radio con ellos, me hice muy amigo con el relacionador público de este lugar. cuando comienzo a denotar algunos detalles interesantes. Él me decía que era una organización religiosa, que estaban habitando un lugar del extremo sur de Chile, que estaban armando una isla, donde iban a colocar la congregación, y que necesitaban comprar líderes en este lugar de Chile. Comenzamos a conversar de filosofía, de arqueología, de un montón de cosas de ingeniería, sobre todo que era la especialidad de él. Y él me relataba que dominaba muy bien todos estos aspectos. Ahora, lo increíble es que él vio relacionarse a este señor, por ejemplo, con un médico, y conversaba en el mismo lenguaje del médico, y el médico que terminaba convencido que este señor era médico. Un albañil, conversaba en el mismo lenguaje, y también terminaba convencido que era albañil. Es decir, un tipo que tenía un background cultural muy grande. Y la utilización de terminologías específicas en cada materia, ¿no? Es decir, un tipo era demasiado informado. Ahora, una de las cosas realmente extraordinarias fue el hecho de que comenzó a presentarle a otros amigos de esta congregación, y todos estos amigos que se hacían denominar con nombres, con terminación EL al final, eran muy parecidos. Ariel, Osuelo, Osuelo, ¿sí yo, no? Y eran todos muy parecidos físicamente. Eran todos como muy similares. Y me decía lo extraordinario era que de repente, por ejemplo, con el primer relacionador, del relacionador público, comenzábamos a conversar, y terminaba la conversación en un tema, en un tópico, el tema en un punto. Al otro día me encontraba con cualquiera de las congregaciones, y partíamos conversando de dónde había terminado, de ahí para adelante, justo. Como que se habían pasado, no sé si todo es el dato, pero estaban todos en una sincronía, en las cosas increíbles, me decía. Y inclusive empezó a notar algo raro cuando hacían los cálculos matemáticos. Empezaban a ir a comprar y sacaban la calculadora, hacían los cálculos, él sacaba una de sus calculadores también, y los cálculos salían en números distintos. ¿Cómo los números distintos de este caso? Los resultados distintos. Los resultados distintos se dio cuenta que era porque utilizaban una base matemática distinta. Nosotros utilizamos una base decimal, ¿no? Y ellos en base, utilizaban una matemática sexagesimal, base a 60. Ahora, eso implicaba un modo de razonamiento que contaba él, distinto. Un modo de razonamiento que le llamó bastante la atención. Así sucesivamente empezaron a hablar de muchas cosas, de electrónica sabían bastante, mucho, mucho, mucho electrónica, y mi amigo comenzó a notar que esta gente comenzaba a recibir algunas personas. las iban a buscar a la isla, así era la isla grande, y se las llevaban. Y no retornaban. Entonces, mi amigo quedó un poco preocupado con sus contactos en Estados Unidos, logró enviar información a Estados Unidos sobre esta gente, a ver qué sabían, ya que mucha de la gente que él conoció siendo militar, habían en ese instante ya adquirido rangos mayores. Y estaban en puestos bastante estratégicos, puestos bastante importantes donde le podían informar a él si efectivamente existía esta organización. Y efectivamente le señalaron que esta organización no existía en los Estados Unidos. Y comenzó a quedar bastante preocupado. Bueno, ¿qué pasa? Se están llevando gente, eran gente del cono sur, no eran chilenos, eran gente en general del cono sur. Ahora, la otra situación anecdótica que acontece fue el hecho de que él tenía un gran amigo de nombre Alberto, él manejaba un buque, un buque con un nombre X. Este arco hacía algunos trabajos para algunas universidades en términos oceanográficos y contrataban su servicio. Este señor era un verdadero pirata de los canales. Pirata, Alberto. Es decir, una persona que dejaba la tremenda escoba, inclusive había dado vuelta, creo, dos veces el barco de la gobernadora, etc. Era un tipo realmente increíble y andaba él perdido, extraviado en los canales, en vista considerando de que en ese instante viene la crisis económica, la gran recesión, y esta gran recesión implicó que él había comprado este barco por medio de un préstamo Corfo y los intereses y todo eso prácticamente le duplicaron el valor del barco y él estaba, no tenía cómo pagar. Entonces, mi amigo le llevaba... Se dice, mira, lo único que te puedo recomendar a mi amigo Alberto pero está en unas condiciones medias deplorables, medias complicadas legalmente, no queremos conversar con él. Conversan con Alberto y entra en una relación. Alberto cuenta que él explica que él no podía trabajar, le encantaría trabajar con ellos pero él tiene una tremenda deuda en ese momento creo que eran como en el año 83 estábamos hablando era el equivalente a 8 millones de pesos era bastante por el barco y le decía que no podía no tenía cómo pagar eso y que él iba a intentar solucionarlo de alguna manera pero por ese problema legal no podía acceder directamente a a trabajar con ellos y le decían ellos pero cómo ¿en cuánto pagaste esto? mira yo lo pagué en 4 o lo pagué en 3 por ejemplo y ¿cuánto estás pagando? 8 horas pero ¿cómo puedes estar pagando el doble o un poco más del doble en base a algo que te valió tanto y ahora te estás pagando tanto pero es que el IPC y los tipos no les caía en la cabeza si miraban le decían eso te están robando eso eso son puras puras justificaciones puros mecanismos matemáticos que no tienen razón de ser tú no puedes pagar tres veces o una y media de algo que te costó un balón imagínate tenemos un modo de razonamiento distinto es decir obviamente un economista te puede marear con un montón de cifras y cosas y justificarte a veces cosas que en otros países son completamente injustificables entonces el tipo llegó e insistía en la misma condición y no 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 le dijo eso no puede ser y le pum le colocan un maletín y el tipo abre el maletín y tenía la cantidad exacta de la deuda el tipo dice pero y esto que hago con esto no quédate tú con el maletín quédate tú con eso tú sabes lo que vas a hacer con eso él perfectamente podría haber arrancado lo dejaron a libertad y él pagó la deuda todo y comenzó a trabajar con ello ahora cuando comenzó a trabajar él sufrió un cambio en su personalidad ser un pirata se transformó en un tipo realmente calmado un tipo con una con una visión espiritual muy grande es decir era completamente irreconocible inclusive los aparatos del barco del 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 buque no era un buque barco tampoco era un diría yo un yate un yate bien equipado un yate grande comenzaron a ser justamente equipados en base a cristales cambiaron todos los mecanismos ya en verdad los cristales los que accionaban el yate y a su vez sufrió un cambio realmente impresionante y su amigo me decía mi amigo prácticamente apenas me quería dar la mano apenas me daba la mano al saludarme como que estuviera sumamente contaminado algo había pasado con él pero estaba completamente maravillado yo le estaba viviendo con la gente la isla y trabajando para para esta gente ahora esa fue una que estoy contando la primera conversación que tuve porque ahí desde el punto después vamos a bajar hasta hasta ahí donde comienza la investigación y comienza las otras cosas bueno y me dice mira yo después sufrí un problema un problema físico un problema biológico importante un problema médico bueno alguna alguna señas alguna broma con respecto al problema biológico bueno en vista considerando ese problema él tuvo que venir a Santiago supuestamente era un problema que implicaba algo así como una especie de tumor un cáncer eso es lo que nos señaló bueno estuvo a la clínica la católica lo hicimos en un médico le dijo fíjese que usted no está muy bien y bueno va a haber que someter los tratamientos quimioterapia radioterapia etc 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 un poco alto papapapapapa y mi amigo se espantó se espantó y no sabía realmente qué hacer y dijo bueno de aquí se va a estar viviendo en estas condiciones dos años y no sé yo voy a intentar ubicar otros medios dijo el tipo en su desesperación ¿no? se levanta del lugar se retira y bueno usted es un idiota la ciencia es igual en todas partes etc 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 no saca nada desea morir nomás no pues ustedes me van a prolongar la agonía empieza toda una discusión y recibe de repente un llamado de esta isla de este lugar del sur de este señor de su amigo el relacionador público de nombre tanto este señor a su vez toma contacto con todos en silencio toma contacto con con el ingeniero y le dice no te preocupes vente a la isla nosotros vamos a ver la posibilidad de ayudar y aquí empieza el viaje a lo misterioso y aquí justamente me cuenta este señor que se juntan en un punto en un punto determinado de estilo E coordinan el viaje alrededor de este buque y y efectivamente se lo llevan ahora cuando se lo llevan me dice mira textual me hicieron quitarme toda la ropa lavarme en unos vapores extraños de ahí colocarme en una especie de buzo y bueno empecé a viajar por la traje de los canales en un instante partí a dormir inclusive me dieron un traguito de algo y me puse a dormir y y me quie perolona y nunca más supe hasta que de repente me despiertan me despiertan cuando íbamos llegando al lugar en ese instante este señor que manejaba el buque dice que le señala ahí está ahí vamos ¿a dónde? ahí y había una mole de piedra no había nada no había casa no había nada una especie de montaña de piedra una roca gigante y y en fila el el yate en fila y acelera a gran velocidad entrando por una caverna por entrando por una caverna y se da cuenta que estaba todo esto construido por debajo ¿no? lo que es la ciudad entre comillas de la isla exacto de esto vamos a seguir conversando pausa y ya volvemos y llegamos continuamos con la introducción al tema de aquella isla en el sur que Rodrigo nos está realizando en el día de hoy el buque o más bien este yate muy moderno y muy bien preparado se introduce entonces en esta masa de piedra a una gran velocidad una gran velocidad y inclusive me dice que ingresa por la caverna a una gran velocidad y por un lugar bien como preciso el tipo también que haber tenido un haber sido muy perito para poder entrar a este lugar y estaba hablando del comentario de Carlos bueno ingresa al interior del lugar y efectivamente nota una especie de pequeña bahía en el cual queda el buque el baja baja en conjunto con este señor y llegan hay una puerta de madera bien rústica abren la puerta abren un candado entran ingresan hay un salón con unas sillas un lugar como este de una sala de estar donde en la antesala otra puerta otro portón de madera abre este portón de madera este otro portón de madera otra antesala un poco más bonita un poco más de lujo y después otro portón de madera ahora abren este portón de madera y hay un ascensor un ascensor en una isla de la península de los Chonos una cosa como una quiera es como la no sé es como la tecnología en un lugar absolutamente rural exactamente y ahí pum se abre esta puerta ingresan suben van a un piso determinado abren esta puerta y lo recibe este relacionador público esta persona el amigo de él que es con el cual se habían conocido la isla y le dice mira este es nuestro lugar este es tú puedes caminar puedes pasear puedes conversar con la gente y ve a esta misma gente que se habían llevado que no se la habían comido no habían hecho sándwich ni parrillada con las personas sino estaban todos con uniformes muy similares haciendo trabajos como de tipo científico o sea no gráfico y veía muy bien constituida toda la cosa me decía yo veía la gente trabajando muy bien todos con sus habitaciones las familias tenían sus lugares ahí sus espacios y yo comienzo a caminar por la isla comienzo a conocer algunos aspectos de este lugar no habían esquinas en todos lugares con curvas y ahí es que efectivamente dentro de ese caminar hacia un lado y caminar hacia el otro me topo con unas habitaciones unas habitaciones que eran distintas al resto de las habitaciones que eran habitaciones que eran habitaciones terminadas que no tenían luz y tenían muy poco oxígeno hasta ahí vamos a dejarlo el resto lo conoceremos la próxima semana la próxima semana en el próximo capítulo de la ufología los misterios y los secretos del cosmos con Rodrigo Fuenzalida y dejamos el tema hasta acá porque hemos recibido la visita de Código Azul que se encuentra en Santiago viene desde Punta Arenas este Código Azul integrante de Aion y que tiene mucho que contarnos y mucho de lo que además ha vivido volvemos a repetir guardamos el misterio de su nombre porque Rodrigo para la gente que está escuchando exactamente porque bueno él está en uno de los enclaves más importantes de ovnis en Chile yo diría que en Punta Arenas lejos lleva en este minuto la delantera en avistamientos el proyecto radar de observación activa está siendo exitosamente llevado adelante efectivamente por por código y queremos mantener un poco la la tranquilidad de la vida de nuestro amigo porque ya ha sido por ahí sabemos que está siendo intentado está siendo ubicado por algunas personas y queremos tratar de identificarlo efectivamente y para realizar un buen trabajo un buen trabajo que dé buenos frutos hay un debe estar con la pista completamente abierta y nosotros mantenemos la reserva de las personas que deben seguir adelante y sin mayores problemas bueno es por eso entonces que mantenemos en secreto el nombre real de nuestro amigo y luego vamos a conocer como código azul ustedes ya escucharon la voz él nos hizo la traducción de aquella grabación en exclusivo con la cual partimos el programa del día de hoy en donde los astronautas daban aviso desde el espacio a su base en tierra de que estaban frente a un objeto volador no identificado código bueno ya te di la bienvenida puntarenas una ciudad que nos llama la atención por la cantidad de noticias que han ocurrido en especial en el año 1997 y hechos de los cuales también informamos que te ocurrieron en forma directa a ti cuéntanos que te pasó hola buenas noches bueno durante el año 1997 hubieron varios sucesos importantes dentro del área de puntarenas haciendo digamos un recuento cronológico rápido empezamos el día 28 de marzo con la afirmación sobre puntarenas la tan mentada afirmación que sufrió un descredito por parte de un periódico local que después retrucamos digamos en simples palabras porque se envió la afirmación acá a Santiago y se analizó y era digamos verdadera después hubieron algunos sucesos de algunas personas digamos en contactos directos a nivel de casas dentro de las casas en el hogar no sé si recuerdan el caso de la niña y el televisor y el objeto sobre la casa recuerdan la situación a la gente bueno esa situación se vio por ahí por mayo junio había una niña estudiante de enfermería dentro de una casa cuidando a un paciente y a eso a las 2 de la mañana mientras ella estaba viendo televisión se produjo un corte general de electricidad en ese momento ella pensó que se había producido un cortocircuito sin embargo el televisor comenzó a prenderse y apagarse en forma digamos como sincrónica así ella se acercó trató apagar el televisor no lo pudo hacer no respondía digamos al power que tenía en ese momento se acercó a la ventana y había un resplandor y un zumbido sobre la casa habitación ella cruzó de una pieza a otra tratando de ubicar a la dueña de la casa y juntas se desplazaron por el pasillo central de estas casas que hay como típicas que son casas de croatas que son grandes con un pasillo central dirigiéndose hacia el patio y cuando iban llegando hacia el patio descendió en ese momento dos caneblas dos esferas de color verde fosforescente que se posaron sobre el patio y en ese momento bueno se vieron presas del pánico y se devolvieron y después vieron como esta luz se desplazaba e iba cortando la electricidad de las casas colindantes ese fue un caso bien importante y bueno después fueron las filmaciones o sea perdón los habitamientos que hubieron en el área continente punto úngenes del trabajador del trabajador de NAP que vio el puro digamos sobre la carretera después la nave plasmática que se ubicó en una de las estancias de Tierra del Fuego y después vino la oleada de filmaciones digámoslo así que yo tuve la oportunidad y la suerte de realizar de un objeto apareciendo detrás de unas antorchas de petróleo que hay en Tierra del Fuego esa filmación duró alrededor de unos 4 o 5 minutos después tuvimos una segunda filmación aún 3 días después y que pensamos que probablemente se trataba de un tipo de flap en ese momento filmación que hice junto a un ingeniero entonces ahí teníamos una opinión técnica del desplazamiento y las características del objeto y finalmente yo no sé si podemos anunciar la filmación que se exacto que realicé claro como primicia ahora el programa una filmación que hicimos el 8 de diciembre 5 5 y 20 de la tarde un alrededor de 6 testigos una filmación que hice de día digamos de una especie de esfera que se va trasladando a gran velocidad a través de las nubes y obviamente bueno existe toda una instancia previa a la filmación en donde pudimos observar el objeto durante una hora y veíamos como este objeto se iba metamorfizando cambiando de forma pasando de un anillo con una esfera central a una esfera comprimida y platinada es una buena filmación dura 6 minutos la vimos hoy día así que está la cosa como bien ya en G posibilidad de confundir posibilidad de confundir estos objetos con aviones porque en Putarena digamos por ser una zona estratégicamente militar puede puede llamar la atención de los auditores y la consulta no de todas maneras bueno siempre es bueno tener amigos entre comillas en este tipo de cosas yo tengo dos buenos amigos que son también tienen digamos identidades confidenciales uno de ellos pertenece al control de tráfico aéreo digamos del aeropuerto de Punta Arena y él tiene a cargo toda lo que es supervisión de globos sondas globos meteorológicos por los comerciales y militares generalmente tenemos comunicaciones escuetas a través de teléfono y él me confirma con fecha ahora si es que existió algún tipo de movimiento a la hora que yo a lo mejor percibí algo extraño y tengo otro contacto que es de inteligencia militar entonces en base a esas dos cosas hemos podido descartar que tanto todas las filmaciones que yo he realizado no se produjeron en ese momento en ningún tipo de movimiento ni militar ni comercial o de otro tipo de nada digamos conocida tienes ya también la posibilidad con muchos otros corresponsales e integrantes de ION un contacto directo con personal importante profesional técnico al interior incluso de las fuerzas armas personas calificadas quienes te apoyan y juntos ven los videos y te dan una confirmación de que están frente a un hecho que no es un fenómeno habitual claro y bueno aparte de tener la valiosa colaboración de estas personas también hay tengo un apoyo tecnológico digamos tengo un computador dotado con algunas características multimediales que me permiten de repente también discernir un poco las filmaciones comprimir video realizar zoom etc y en base esas dos cosas Rodrigo nos comentaba en el programa código de que habías vivido una experiencia de encuentro cercano prácticamente del tercer tipo te tocó apreciar un fenómeno con la presencia de un ser que además tuvo características bastante importantes porque no nos cuentas como fue aquello si mira esto ocurrió más o menos a principios de diciembre bueno y paralelamente yo no sé si se comentó también el avistamiento que tuvo mi padre no no porque llegó a la cárcel solamente ya y yo algo comenté porque después tuvimos acuerdo que fue al foro mundial de ufología claro estuve después vino navidad y año 9 y año 9 y ahí esa es novedad una muy buena bueno paralelamente se produjeron dos hechos bien relevantes digamos a principios de diciembre uno de ellos lo vivió mi pareja en la ciudad Punta Arena fue un fenómeno urbano muy bueno ella se dirigía no recuerdo bien si fue entre los 8 o el 10 de diciembre se produjeron digamos simultáneamente las cosas lo que ella vivió fue digamos que el 8 de diciembre más o menos 11 y media de la noche ella iba en compañía de un matrimonio amigo se dirigían hacia la casa y repentinamente por delante del automóvil unos 150 metros por delante del automóvil se presenta una formación como de fuego lo que más podemos como más similar a esto sería como una formación de fuego realizando unas especies de evoluciones por delante del automóvil mi pareja detiene el automóvil le avisa a la compañía o a la amiga digamos que a la ecopiloto mira observa lo que está ocurriendo adelante ella lo puede ver le hacen el comentario al muchacho y él simplemente no lo podía ver o sea no percibía lo que ellas estaban viendo o sea lo veían las dos niñas pero el lo lo que se yo la otra persona que iba no lo veía no lo vio no lo veía no lo podía percibir no lo pudo percibir durante toda la evolución del fenómeno ¿hay alguna explicación Rodrigo aquí? bueno hay que ir una situación realmente extraordinaria que lo explica Jack Vallée es decir la propiedad física que tiene el fenómeno y la propiedad psíquica que tiene el fenómeno aquí estamos en presencia una tecnología que es capaz de dar la idea de manipular quizás la materia de manipular las ondas y poder hacerse visible a mera voluntad en relación directa con la capacidad sensorial de los perceptores esto ha ocurrido antes no es nuevo no es nuevo y eso implica un fenómeno muy complicado imagínate un fenómeno físico que es capaz de discriminar quien lo ve y quien no lo ve imagínate eso ya es manipular también el punto de vista fisiológico biológico y psíquico y algo que está fuera de todo enfoque nuestro entonces es una situación es una de estas experiencias educativas por parte del fenómeno ovni que nos enseña que es la realidad realmente más compleja de lo que nosotros creemos que es ¿cómo continúa el fenómeno? bueno el hecho es que después de que esto ocurre después de unos 5 minutos que más o menos duró la evolución de este asunto desapareció siguieron camino a la casa mi pareja los deja en la casa y se devuelve cuando se devolvía siendo más o menos medianoche ya percibe a través del retrovisor en dirección a Cerro porque bueno no todos van a conocer Punta Arenas pero Punta Arenas está emplazado con una formación de cerros por detrás y frente al estrecho Magallanes y generalmente y como característica bien singular la evolución de los objetos siempre es de cerro a mar y por detrás del cerro se encuentra ese notway que es un lugar bien interesante también en cuanto a Magallanes bueno el hecho es que mi pareja se dirigía hacia su casa y por el retrovisor percibe unos pequeños puntos luminosos que se venían acercando digamos a gran velocidad por detrás de ella ella detiene el automóvil y contempla a más o menos a unos 80 metros por sobre el automóvil un disco formado por luces amarillas rojas azules ¿no es cierto? que pasan por encima del automóvil ella puede percibir el paso del objeto por encima del automóvil y ve claramente la base oscura y como cóncava ¿no es cierto? y el objeto circular y pasa este objeto por delante de ella y se posiciona a unos 100 metros se detiene comienza a vibrar y se proyecta a gran velocidad hacia tierra del fuego dejando una especie como de estela blanca una luz blanca obviamente fue una cuestión como bien espectacular ¿se pierde en el mar? no, no fue no fue que se haya introducido en el mar sino que se proyectó hacia tierra del fuego ya, sobre el mar claro, porque tú si tienes perspectiva desde Punta Arenas hacia el estrecho tú puedes ver la costa ¿no es cierto? el estrecho de Magallanes y puedes percibir toda la costa que forma parte de tierra del fuego por venir ¿no es cierto? y bueno hay toda la isla tierra grande claro mencionaste como hecho característico que la gran mayoría de los avistamientos es digamos de cerro a estrecho de Magallanes exacto son pocos los en que se han visto de la dirección contraria si yo percibí digamos en el mes de septiembre la evolución de una de una luces nocturnas viniendo desde el estrecho pero comenzaron a evolucionar a la mitad del estrecho comenzaron a jugar ¿no es cierto? a evolucionar de lado a lado ¿no es cierto? de repente se detenían y trataron de avanzar hacia tierra pero se detuvieron y rápidamente se volvieron nuevamente a tierra del fuego nunca han cruzado el límite eso es como bien interesante nunca han cruzado el límite de mar ¿alguna teoría del porqué? no, no sabría decir no me han teoría de decir nada un poco vayamos al hecho que te preguntaba y te consultaba en una primera instancia te tocaba a ti a apreciar tienes un encuentro del tercer tipo y por lo tanto percibes un ser un ente cuéntanos cómo fue bueno, en realidad bueno, lo que sucedió yo creo que va como bien relacionado con el pasaje que sufrimos con JM al sur también de Punta Arenas ¿cuño Martín había andado por allí? no, JM otra persona a quien por supuesto guardamos el nombre en un colaborador sí y el asunto del automóvil yo creo que las personas se pueden acordar de los auditores de los... ese día realmente ese programa fue impresionante nosotros quedamos con los pelos de Punta acá claro pero cuéntanos nárralo hay mucha gente que a veces es primera vez que escucha el programa y se va a intervirar o gente que no escuchó justamente ese día el capítulo bueno, a ver recapitulando un poco todo comienza cuando JM una noche de noviembre noviembre fue una noche de noviembre está dentro de un lugar digamos meramente urbano de la ciudad en su automóvil cuando repentinamente se producen unos flash de luz a las espaldas del automóvil ocurre un fenómeno de silencio absoluto este compadre se asusta se incorpora comienza a mirar y comienzan a pasar a gran velocidad bultos negros oscuros de cierta cierta altura que es un metro veinte un metro cuarenta pasando a gran velocidad alrededor del 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 automóvil circulando era como que lo rodearan es en realidad era como una él me cuenta que la sensación que tuvo en ese momento era de acecho o de amedrenamiento de amedrenamiento claro como que lo están atendiendo otra cosa bueno el hecho es que uno el tipo se puso muy nervioso le echó seguro a todas las puertas y tratando de ver qué estaba pasando lo curioso es que habían dos postes de luz en el lugar donde estaba ocurriendo todo esto y sin embargo no la luz que se refractaba sobre todo digamos sobre el automóvil no lograban clarificar en forma perfecta las facciones de estos bultos o sea él no sabía la forma exacta simplemente podía ver las características de color y de altura bueno el hecho es que después de más o menos unos veinte veinticinco minutos de suceder esto y lo extraño que no pasó ningún automóvil ninguna persona en todo ese rato esto desapareció prevención desapareció bueno yo cuando llegué a Punta Arena él me llama me comenta la situación nos juntamos a discutirlo y fuimos esa noche una semana después de lo que le había ocurrido a él al lugar nos bajamos comenzamos a filmar yo filmé con mi cámara no ocurrió absolutamente nada nos subimos al automóvil y nos íbamos entonces yo agarré mi cámara empecé a a ver la filmación y durante todo a lo largo de toda la filmación se ven impactos de luz como si recibiera el foco recibir impactos de luz distintos puntos algo así como flash como que se estuviéran sacando fotos con flash el hecho es que le dije yo por alguna razón que no sé por qué ahora en este rato le dije ¿por qué no volvemos al lugar que filmamos el día 28 de marzo? que es un lugar digamos X a 5 kilómetros al sur de Punta Arena llegamos al lugar es una especie un cerro donde tú tienes la perspectiva de Punta Arena el estrecho y por venir al fondo que es una línea luminosa de noche el hecho es que yo comencé a probar mi cámara porque la filmación del 28 de marzo la hice con otra cámara con un zoom un poco más menor digamos en la cual no podía percibir por venir y con esta cámara nueva podemos percibir por venir perfectamente así que estábamos haciendo pruebas de filmación cuando repentinamente y frente a mí a unos 3 a 5 metros pasa algo oscuro también negro un bulto metro 20 metro 40 corriendo a gran velocidad y yo corro detrás de esta cuestión y no veo absolutamente nada retrocedí y le dije oye JMS que algo está ocurriendo en este rato y fue una cuestión sincrónica en que los dos comenzamos a sentir miedo yo creo que la palabra como más aplicable esta cuestión es miedo y asombra escalofrío un frío que te recorre por la espalda y algo que no sabes que realmente es lo que está ocurriendo no sabes lo que es y en ese momento nos damos vuelta a nuestra espalda y a unos 150 metros hacia atrás había una especie de fluorescente se podría decir de color anaranjado unos 1 metro 50 1 metro 80 de largo con una especie de esfera en el medio y flotando a un metro digamos de altura del suelo evolucionando de lado a lado yo agarro mi cámara comienzo a tratar de filmar el dicho objeto con un filtro nocturno que se o con todo hay que tratar de captar bien la luz y no se podía captar el JM es camarógrafo profesional así que le entregue la cámara para que usara alguna artimaña para tratar de captar lo que estábamos haciendo y tampoco poderlo así que bueno le dije yo aperremos nomás y vamos hacia la luz así que apagamos la cámara y empezamos a caminar hacia esta cuestión ahora han pasado 3-5 segundos y la luz repentinamente se va y al segundo después se prende la luz de un automóvil como apuntando no hacia hacia nosotros sino que como apuntando hacia la derecha con los focos con altas que un padre enciende el motor gira y se dirige hacia nosotros y yo dije bueno no van a pensar que nosotros somos algún tipo bollerista no sé así que metámonos mejor al automóvil para que no quiera estar mal están tan errados el hecho es que el automóvil pasa al lado nuestro el automóvil era negro un modelo deportivo pero no así tan moderno con recortado cuadrado atrás y este paso el automóvil pasa al lado de nosotros y cuando ya el auto ha pasado todos nuestros marcadores de benzina temperatura absolutamente todo se fueron al pic y quedaron pegadas a la aguja al tope temblando pegando contra el tope del máximo y ustedes estaban con el motor encendido no estaba el motor apagado o sea hubo algo que cargó esa cuestión en ese momento algún efecto electromagnético algún tipo de energía extraña que nos energizó el automóvil en ese momento nosotros no percibimos absolutamente nada ni el corporal ni tampoco fisiopatológicamente hablando a posterior tampoco nos ocurrió absolutamente nada yo le dije rápidamente al JM que prendiera el automóvil y siquiera damos el auto que había producido eso yo digo habíamos salido 15 segundos después 20 segundos después que pasa el automóvil y no estaba en la carretera no lo encontramos el tiempo desapareció ¿y es posible desaparecer digamos con esa cantidad de tiempo por una carretera en la cercanía de Punta Arenas? yo diría que no porque la carretera donde estamos circulando que es la carretera sur es casi rectilínea y es... a distancia puedes apreciar perfectamente el automóvil claro tú llegando ahí tú puedes estando dentro del mismo camino puedes percibir en ambas direcciones que esto ocurrió y desapareció o sea el tipo no estaba o lo que iba dentro del automóvil bueno ¿ustedes apreciaron alguna figura en el interior del automóvil? no no lamentablemente el lugar estaba no tiene luminaria estaba todo oscuro así que no no te podría decir qué iba o quién estaba conduciendo o cuántos iban dentro del automóvil bueno entonces eso fue más o menos digamos el primer eslabón de la situación después a la semana después ocurre algo bien increíble digamos hablando del puntista personal bien pesado de alta carga emocional era digamos un día miércoles en la noche eran alrededor de las dos y media 25 para la una de la mañana estando yo dentro de mi dormitorio mi dormitorio está expuesto en la cama y al frente mío hay una ventana con vidrio catedral ya estaba yo durmiendo pero no un sueño pesado sino que estaba ahí nomás estaba ahí nomás entonces en ese momento se ilumina algo afuera digamos es como la sensación de como que te alumbraran con una linterna los ojos teniéndolos cerrados bueno con los ojos cerrados y persigues una claridad interna claro exacto sobre tus ojos yo abro mis ojos y veo que por por fuera de la ventana donde está el vidrio catedral donde hay un patio hay una gran luminosidad que estaba atravesando penetrando el vidrio y que estaba proyectada a lo largo de todo digamos de toda la cama donde estaba yo acostado y en especial la cara ¿ya? traté de ver qué realmente estaba ocurriendo en ese momento cuando de un segundo a otro siento que mi cuerpo se queda completamente inmovilizado o sea tú no puedes no puedo moverme en ese minuto y la sensación es como bien especial porque es es caudarse fálico desde los pies a la cabeza ¿ya? y continuo así como una onda y yo quedé como pegado o clavado a la cama sin poder moverme sin poder pestañear y percibiendo esta luz ahora lo fuerte esto es lo increíble y y sacando un poco conclusiones de la fisiopatología podríamos llamar entre comillas el proceso abductivo es que tú una sientes gran tensión miedo se me produjo una gran cefalea un gran dolor de cabeza repentino sin causa alguna escalofríos tensión muscular cero y la parte muscular a nivel ocular tú no puedes parpadear tú no puedes negarte a lo que estás viendo ¿tú crees que fue un inicio de un proceso de abducción? piensas que te intentaron mira si tú mirando objetivamente la situación y puedes compararlo con otros casos diría que sí sí se cumple con los patrones todos son los patrones clásicos y increíble de que a nosotros nos llamaba mucho la atención de que tuvieran tanta suerte Carlos en en justamente en realizar todo esto cuando comentábamos efectivamente todas estas experiencias es decir el caso del código azul había revisado varias grabaciones y muchas de ellas como que eran demasiado coincidentes en ciertas situaciones es decir dale idea que el fenómeno como lo hemos reiterado hay que de repente aceptar que puede que el fenómeno dentro de su inteligencia dentro de su concepto quizás que pueda tener del hombre pueda manipular todas nuestras variables no habría que extrañarse de que fuéramos de repente perceptores y protagonistas y objetos de estudio y objetos del experimento que esta realidad está realizando adelante yo creo que es una situación interesante nosotros creemos estar investigando algo pero cuando ese algo toma una posición activa y nos coloca dentro de su realidad oh salvaje es increíble tenemos que aprender de eso y es lo que pasó efectivamente con código ahora Punta Arenas vivió una situación bien especial código azul este año ha sido visitado por una gran cantidad de periodistas muchos de los cuales han intentado identificar y tratar de llegar a ti esto se debe a la alta situación del fenómeno que se está produciendo en Punta Arenas ¿qué teorías manejas al respecto? yo creo que principalmente ocurre esto porque Punta Arenas se ha dado a conocer mediante la gran carretera a través de internet digamos se han dado a conocer algunas noticias algunos sucesos de Punta Arenas a través de algunas páginas de internet y yo creo que ha sido el motivo principal que ha producido este movimiento de turistas entre comillas porque en realidad no andan como turisteando sino que andan tratando de recopilar información paralelamente se están produciendo ya algunos fenómenos en algunos puntos clave de la región como es Torres del Paine y Cenote sí, me tocó la oportunidad de enfrentarme con dos personas extranjeras dentro de la misma ciudad de Punta Arenas en una de las calles principales estos tipos me venían siguiendo me siguieron dos cuadras y venían detrás de mí yo me di vuelta para tratar de ver qué estaba ocurriendo y me tomaron una foto y se fueron y yo bueno traté de pedir la explicación en inglés qué sé yo qué estaba ocurriendo y no no pude hacer nada por los tipos se fue aparte que no no podía hacer nada más porque yo no me estaba haciendo ningún mal entre comillas bueno los números telefónicos se los va a indicar Mauricio Carvajal vamos a comenzar a recibir algunas llamadas telefónicas en especial para los amigos que quieran realizar alguna consulta a Código Azul que hoy se encuentra con nosotros y a la vez daremos lectura de los fax que han llegado a nuestro programa para Rodrigo y para Código Azul Mauro rápidamente los números telefónicos entonces de la baile número de mirenía y número de fax para que la gente ya se pueda comunicar con Código Azul con Rodrigo Fuenzalida y con nuestro programa muy bien los teléfonos son el 235-8202 el 235-8234 de regiones el carrie de esa elección dos código de la región metropolitana el fax 251-0509 perfecto ya saben ahí a los números pueden a los que ustedes pueden por supuesto llamar han llegado algunos fax incluso con algunas fotografías dice hola Martín y Rodrigo este es mi segundo fax soy un fanático de los UFO y de la bailona también me gusta navegar en internet y ahí he obtenido mucha información sobre ovnis si se quieren comunicar conmigo para información sobre direcciones en internet sobre el tema bueno nos manda una cantidad de direcciones en especial la de él y Rodrigo te hace llegar una fotografía vienen tres fotografías donde le gustaría a nuestro amigo que tú le confirmaras dice que estas están presentadas en internet como fotografías originales del caso Roswell bueno las fotografías que nuestro amigo nos ha enviado son del museo de Roswell efectivamente después de la película Roswell en base al trabajo de Kevin Randven Kevin Randven y Don Schmidt hay un muñeco que se confecciona y que una vez terminada la película es donada al museo de Roswell y esas son las fotografías que están circulando entonces esas fotografías no son originales no, no son originales aquí te manda otras fotografías si quieres saber si están trucadas o no y nos cuenta que este amigo además estuvo en tus conferencias Seviña y parece que tú mostraste un video de esta fotografía que te hace llegar acá en el fax a ver no efectivamente esta fotografía ah cuando hablamos del problema de los contactados la fotografía que me envía pertenece a Paul Vila que es una contactado de Nuevo México que el año 1963 dice están tomando contacto con seres extraterrestres ahora a nuestro entender la fotografía de Vila son fraudes fraudes las dos fotografías de aquella y nos manda una cuarta fotografía nuestro amigo Luis Medinelli un fanático por el teño de los ovnis y dice que ojalá que el programa continúe como es y que no se lo coma el marketing o la superficialidad como le ha ocurrido a otros programas no querido amigo va a continuar igual de sencillos y humildes como siempre bueno muchas gracias Luis y esperamos encontrarnos ahora cuando estemos en la quinta región con el mega evento ok ahora tengo dudas y también me pregunta por esta foto que me envía otra foto con tres ufos y unas personas mirando y a nuestro entender también corresponde a un fraude serían todos fraudes ¿no? si serían recreaciones artísticas o que a veces son pasadas por por objetos voladores no identificados así que ojo vale este fax lo manda Cristian Arredondo de la comuna de Maculti y se permitan felicitarlos por el excelente programa que nos mantiene despiertos hasta saltas horas de la madrugada grandes dice les envío este fax para consultarle a Rodrigo Frenzalida a Mr. Ufo si es que realizará más actividades en Santiago en lo que queda del verano además me gustaría saber si ya está activa la página web en internet de Aion y si es así ¿cuál es la dirección? bueno la página ya está estamos terminando la hora esta semana la próxima semana va a salir la página Aion ya tenemos ya está la página ahora estamos terminando de realizarla realmente es una alegría porque vamos a presentar efectivamente la investigación de Aion y todos los amigos que nos han pedido que Aion tenga su página van a poder estar conscientes de que en este instante es un trabajo arduo porque estamos cumpliendo colocando gran cantidad de fotografías artículos científicos y todo lo que es Aion en sí pretendemos conectar efectivamente a todos nuestros la gente que sigue a nuestra organización y lo que implica también la ufología científica ahora también está a disposición la página tuya Jaime bueno Martín desde hace un par de semanas desde hace ya un par de semanas he tenido la alegría de contar ya con la página tengo una página propia digamos con un amigo periodista que es Ricardo Concha estamos informando de todo lo que está pasando en Chile sobre OVNI estamos informando de lo que está haciendo Rodrigo también y pretendemos desde yo creo febrero porque esto va a ir cambiando es una revista que nosotros tenemos en internet sobre los OVNIs a los amigos que quieran verla la dirección es un poco larga así que les voy a dar el dato preciso para que entren con más facilidad primero tienen que irse al buscador altavista yo creo que todos lo conocen ponen http www.altavista.com ahí ese es un buscador en el lugar donde ponen no ponen la palabra OVNI ponen OVNIs en Chile y ahí va a salir mi página y pueden ingresar y pueden ver está en español así que no hay ningún problema pero para quienes quieran la dirección precisa la dirección es http dos puntos doble slash slash www.geocities.com slash área 51 slash station slash 1321 ahí pueden ingresar y van a ver un montón de bueno vamos a ir cambiando todos los meses vamos a ver a mostrar las actividades que tiene Aion y con las últimas novedades de OVNI estamos ahora con lo que es la comisión que formó la dirección de la náutica y para febrero tenemos algunas sorpresas con una entrevista a algunos investigadores ahí está ahí está la página la página de Jaime Tavallo colaborador de Aion dice además nuestro amigo Arredondo Rodrigo ¿qué opinas de la gran tardanza de la NASA por preocuparse de lanzar nuevas sondas a la Luna y más encima sin transmisión de imágenes algo que ya se hizo en Marte? bueno yo creo que eso que no tenga transmisión de imágenes lo hay hoy obsoleto yo creo que todas estas sondas tienen dispositivos de transmisión de imágenes aunque supuestamente la misión de esta sería otra yo creo que le quitan la propia NASA de repente pública su departamento de relaciones públicas trata de evitar el acoso de los periodistas diciendo las cosas que puedan tener y puedan captar su idea de la Luna y puedan que hayan omitido no creo no me hallo que hoy día en pleno ya el próximo ingreso del tercer milenio estén enviando cosas sin transmisión de imágenes y finalmente Cristian te pregunta dice que por ahí escuchó que a Marte se habrían enviado dos sondas una de ellas en completo secreto por supuesto ¿qué sabes tú al respecto Rodrigo Fuenza Vida? además Cristian dice que no te mueras nunca muchas gracias Cristian bueno Cristian lo que pasa es que no sabemos a Ciencias 7 se enviaron dos sondas sabemos que si hay otra hay otra sonda que hay que orbitando entregando buenas fotografías pero también como estuvimos conversando ahí con Marca Lotto de la Analytics Science de Boston en el Foro Mundial de Ufología y con también ay ahí se me fue el nombre de este otro investigador ex miembro del MUFON se me fue se me fue se me fue bueno ya volverá ya volverá el gobierno de los Estados Unidos ha dicho oficialmente que van a informar sobre las esfinges y doña y sobre las pirámides que van a realizar fotografías especiales sobre estas áreas perfecto vamos a ir con llamados telefónicos salú buenos días alú buenos días si buenos días con quien hablamos Juan Bravo con quien Juan Bravo Juanito ¿de dónde llama? de Quiricura ya Juanito código azul y Rodrigo le está escuchando ¿eh? Rodrigo buenas noches ¿cómo estás Juan? aquí estamos estoy esperando que me llames ah perfecto 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 vamos a conversar Juan porque que bueno que me recordaste ahora con mis viajes y todas mis cosas algunos amigos no hemos podido continuar con el contacto pero que bueno que llamaste porque vas a pasar a ser prioridad bueno mi siguiente consulta te dice que en el planeta Marta me tengo entendido que hay una hay una pirámide si y una cara si ¿tendrá alguna relación? bueno en el último foro mundial de ufología efectivamente hubo un trabajo llevado adelante por Mark Carlotto del Analytics de Boston Carlotto fue la persona que efectivamente desarrolló los el software más complejo para determinar la existencia o no de simetría sobre la superficie del mítico rostro de Sidonia efectivamente Mark Carlotto en su conferencia fue comparar efectivamente este ah entre medio entre medio por un sonido que se produjo electrónico acá que me dio una cosa así como cuando colocan el tenedor arriba de los plantas y se produce una situación como enero bueno Mark Carlotto el trabajo fue hacer un análisis comparativo entre la esfinge de Sidonia y la esfinge también de la de Ise y de las pirámides también de Sidonia y las pirámides terrestres él halló simetrías también en el rostro de la esfinge inclusive coloca la esfinge en un cierto ángulo donde dentro de todo dentro de todo en el trabajo de Mark Carlotto es un trabajo serio y pensamos que va a seguir dando muchos frutos y quizás alguna respuesta sobre lo que pasa allá en Marte ¿alguna otra consulta Juan? claro lo otro diría Rodrigo tú tienes fotos por ahí de de OVNI si me la puedes mandar por fax si se puede bueno fotografía en este minuto te digo el fax no lo tenemos funcionando vamos a tener el fax operando el día lunes yo creo que sería posible enviarte algunas fotos por fax pero a partir del lunes a cambio del material que tengo fantástico y lo otro sería la última consulta el material de audio si tienen o si lo pueden dar en una exclusiva si no hay problema no hay problema material de audio tenemos ¿para cuándo? no sabemos todavía si tendríamos que tendríamos que planificar eso estamos con muchas cosas Juan entonces no puedo decir ya hoy día si no tengo que ver el calendario etcétera etcétera pero material de audio tenemos yo creo que la próxima semana podríamos colocar algunas cosas bueno supongo que mi teléfono para que me llames exactamente Juan así que vamos a estar en contacto ahora y retomar las cosas pendientes exacto un abrazo gracias Juanito por llamar rápidamente otro llamado telefónico que hoy día todo el mundo pueda comunicarse con código azul y rodrigo con salida buenos días ¿con quién hablo? buenos días hablo con Andrés hola Andrés ¿de dónde llamas? de Santiago te estamos escuchando Andrés bueno la pregunta mía independiente de todo lo que hemos escuchado que a mí me deja bastante plop es sobre el pensamiento que tiene Rodrigo yo siempre he hecho varias preguntas y siempre he sido dirigida sobre el pensamiento de Rodrigo yo supe hace mucho tiempo una historia de los Beatles en que si decían que en su tiempo hubiera muerto alguien de los Beatles hubiera causado una conmoción mundial hubiera habido suicidio una cantidad de cosas que que incluso el gobierno inglés siempre protegía a los Beatles esa es una historia que me contaron que no sé si será cierta puede ser posible por el hecho social recordemos cuando falleció Lady Di la reina o la princesa de corazones se produjo un un descontrol al nivel de llanto por parte de la ciudadanía es decir cuando se mueren estos ídolos fallecen se producen algunas reacciones sociales ¿no? exactamente entonces yo quería preguntarle a Rodrigo sobre esa misma reacción social que él puede tener sobre esta sobre lo que él estudia por ejemplo lo que acabamos de escuchar sobre la isla me imagino que ya en estos momentos van a estar tomando pasajes para Isar Sur muchos exploradores y la otra consulta aprovechando bueno la otra consulta aprovechando es que también me preocupa es sobre los pequeños datos que dan sobre los informantes por ejemplo lugar de trabajo a veces han dicho que hasta tiene barba entonces y son muy secretos pero ojo que la mitad o muchas de esas informaciones que se entregan son hechas a adres a veces de repente nuestro corresponsal no puede tener barba de repente tiene barba son algunos distractores que uno utiliza de repente amigo Andrés claro pero esos detalles de repente me preocupan pero básicamente la pregunta sobre eso sobre la la reacción social que puede tener el cambio en lo religioso en lo social en los conceptos de vida en caso Andrés que se confirmara la existencia del fenómeno no necesariamente en caso de que se confirme o sea la reacción que existe en este minuto la reacción que existe en este momento en este momento estamos llegando al año 2000 y yo tengo una idea sobre el año 2000 en que nosotros hemos estado durante milenios de años conceptuados de que el año 2000 se termina o sea nuestras perspectivas de ir hasta el año 2000 que va a ser el 2001 a la una de la mañana claro entonces sobre lo mismo no necesariamente que se confirme el asunto de los ovnis simplemente el hecho de que en este momento ya alguien alguien va a estar cambiando su concepto religioso social de que lo que estoy haciendo está mal de que tiene que haber algo de verdad que entonces tengo que cambiar a lo mejor no tengo que creer tanto en la religión porque hay otras cosas entonces esa reacción social que puede haber en que grado le preocupa a Rodrigo vale Andrés respondemos en el aire gracias por llamar muchas gracias Andrés Rodrigo el resultado está hecho bueno a mi realmente me encantan los cambios sociales me encantan cuando la realidad se ve evolucionando moviéndose porque yo creo que todo eso implica una relación de crecimiento del hombre no hay que tenerle miedo al cambio todo lo contrario yo creo que todos los cambios favorecen todos los cambios cuando son bien asimilados es decir hay cambios también que son negativos es decir Nehiro Chime y Nagasaki fueron cambios pero que repercutieron en miles de vías de seres humanos pero a lo largo también aprendemos al poder del hombre y aprendemos lo siniestro que podemos ser y aprendemos también a que tenemos que convivir en relaciones de valga la inundancia relaciones de convivencia más evolucionada más armónica yo personalmente pienso que no se puede generalizar hay que ir viendo el entorno sociocultural donde se podrían producirse estas repercusiones por ejemplo en el caso de los Estados Unidos es un país tecnológicamente muy avanzado ellos tienen conviven con la carrera espacial y la relación de los extraterrestres es una cosa cotidiana una cosa mucho más cerca el caso de los países subdesarrollados es distinto porque la inversión en carrera espacial no existe entonces siempre las cosas se vieron por eso costó también que se institucionalizara un poco más la situación de los ovnis en nuestros países porque efectivamente tienen problemas que dan aquí nuestros son países pobres es decir que la inversión se desarrolle y se viente por ser más o sea por estar un poco más alejado del tema el golpe puede ser más fuerte más fuerte mucho más fuerte evidentemente ahora en los países orientales fíjate que en oriente la India específicamente hay una relación el Mahatvarat Ramayana y etc y otros el Baba Jita también el Jita hindú y otros textos hacían relación al hombre con seres espaciales con seres del cosmos y están mucho más sensibilizados y habituados fíjate la gente de ciertos países orientales de poder ver la llegada de seres sin efectos tan traumáticos perfecto vaya eso como respuesta y vamos a ir con más llamadas telefónicas oye buena esta aló buenos días aló hola ¿con quién hablamos? ha hablado Código Rojo que es el norte ah perfecto ah ¿cómo estás amigo? hola Rodrigo ¿cómo estáis? bien ¿cómo estás? qué alegría escucharte igualmente por ahí por ese lado oye saludo por ahí a Código Azul ¿ya? nos estamos juntando los códigos tricolores hola ¿qué tal? ¿cómo estás? oye bien bien mira deseándote unas felicidades ya que no tuve la oportunidad de mandar una tarjetita por esos lados bueno escuchando atentamente todo lo que se está conversando y pues ya ojalá en ese viaje puedas pasar por estos lados Código Azul ¿no? te estaremos esperando ahí fraternamente acá en estos lados sí estoy arribando el día domingo a Iquique ah perfecto perfecto ahí las coordenadas para que puedas llegar acá a nuestro Código Azul oca ahí nos ponemos en contacto entonces eso bueno te comento Rodrigo adelante que Dado realmente ha anodado con el asunto de la isla del sur ¿ya? ahí porque bueno te comento así a grandes rasgos tengo en mi poder la entrevista de una mujer aquí ¿ya? la cual visitó también esa isla ¿ya? entonces la tengo pero estoy realmente aquí con los ojos abiertos impresionado con todo lo que o sea como te dijera coincide con todo lo que tú estás aceptada dijiste ¿ya? entonces impresionante porque yo en la primera instancia también los relatos que ella me dio yo dije bueno esta señora estará alucinando en fin pues ya o vio una película de ciencia ficción pero con lo que tú acabas de relatar quedé realmente impresionado bueno adelante te mando ese material salvaje y para poder protejar esta señora ¿ya? y bueno acá nosotros también con alta actividad Enrique te menciono que está viajando esta próxima semana ¿ya? por esos lados a la quinta así que está bajando acá ansiosamente tenemos un fenómeno también muy bueno de lo que es la parte fenómeno en el mar ¿ya? estamos en este momento viajando hacia una playa X para detectar que hay unos avistamientos dos veces en la semana excelente estamos ahí tratando de captar las imágenes ya que son muy rápidos son muy rápidos el descenso de estos objetos y se introducen en el mar así que estamos tratando acá con el grupo de amigos de irnos haciendo posiciones en la playa para poder filmar y bueno y así tanta gente que también en este momento está en la audición porque aquí Quique está tomando ya el brío de escuchar las bailonas en la noche especialmente la admiradora de Martín ¿ya? y la admiradora tuya también así que bueno me despido con un caluroso abrazo y un apelón de mano para toda la gente que está por ese lado y esperando el arribo de aquí código azul y ahora digo salvaje oye una gran alegría código rojo un fuerte abrazo un saludo para todos allá realmente tú sabes que de los bonitos recuerdos del año 97 está efectivamente los dos encuentro con con Iquique una ciudad que queremos mucho y esperamos volver nuevamente Dios mediante y ahí estaba código rojo que prácticamente nos está haciendo un informe un pequeño resumen de lo último ocurrido allá en el norte y todo como tiene que ser de repente cuando hay que ocultar algunos nombres vamos con otro llamar no buenos días hola hola con quien hablamos hola con código negro super fte de los espejos oye como están muchachos que bien tito oye viejo super fte super fte super flaco tío que es el super flaco y negro por la cantidad de chacales que llevo dentro que no no los puedo chacar viejo olvídate oye viejo lindo tú estás no ya no te vas acá una alegría muy grande de estar nuevamente con usted este año estar en el aire estar en contacto con usted estar en contacto con el templo de la ufología el templo un agrado escucharte por acá estimado tito oye hijo lindo antes de hacer unas apreciaciones pertinentes quisiera referirme a un problema que yo veo concierto con la emisión de la radio adelante me parece grave me parece inadecuado poco honesto poco leal ¿no es cierto? carente de ética que algunas personas a sabiendo que la radio minería y el programa de la bailona ¿no es cierto? que emite este tipo de programa y que ha logrado despertar el interés de muchas personas en especial de la juventud porque hay mucha juventud en la familia de años ¿no es cierto? exacto y me parece inadecuado que personas que de repente colaboren con el programa o que están en contacto contigo lo digo que de alguna manera u otra están emitiendo algún tipo de información que es muy valiosa para el programa pero yo creo que se deben tirar las cartas sobre la mesa en esos instantes cuando se hace la colaboración o sea si tú me das esto tú si yo te doy esto tú me puedes dar esto hay que tirar las cartas en la mesa entonces ahí es donde voy yo me parece inadecuado es inapropiado carente de ética ¿por qué lo digo? porque ahora yo me sustento ¿en qué efecto moral para obtener digamos esta autoridad para hacer este reclamo? yo me considero parte de la familia Ayo contribuyo con Ayo o con Rodrigo la manera que yo puedo según mis medios ¿no es cierto? esas cosas son personales entre Rodrigo y yo ¿no es cierto? pero trato de hacerlo lo mismo que pueda así como hay otras personas que de alguna manera u otra también contribuyen ya sea entregando información adjuntando ¿no es cierto? alguna ayuda de carácter que está regulada con la infraestructura con la parte audio etcétera entonces que de repente salgan personas que utilicen la radio minería y este programa como trampolín para hacerle propaganda a otros programas que ya están fenecidos que están añejos como dice por ahí un talo en Valé ya pasó la vieja ¿no es cierto? entonces dicen oye Rodrigo mira fulano que están aquí acá que tengo otro y de repente voy a estar en tal parte en tal programa a tal hora me parece inadecuado me parece poco ético yo creo que las personas ¿no es cierto? están usosructuando ¿no es cierto? de una ubre que está pero llena de leche rica en materias grasas en materias potentes pero eso se ha construido con sacrificio con la negación porque como yo te comentaba la otra vez Rodrigo cuando tu mamá a mí me atendió a mí me pareció tu mamá ella decía no era el efecto del estrés ¿no es cierto? de tener tantas llamadas telefónicas porque todo esto ¿no es cierto? significa hacer muchos movimientos hacer muchas llamadas telefónicas tener muchos contactos y de repente tu mamá también se satura entonces yo digo una vez preguntó un muchacho ¿qué se necesitaba hacer bufólogo? a mí me hubo ganas de llamar estar en contacto si lo que hacer bufólogo primero que nada hay que tener años hay que tener intelecto hay que tener información hay que tener abnegación hay que trabajar mucho hay que tener los contactos y los medios de comunicación y eso cuesta obtenerlo entonces ¿a dónde voy yo? que estas personas que llaman que tengan un concepto un poquito más alejado de lo que es la cadaricidad entonces que se abstengan de llamar para hacerse propaganda con respecto a otros programas y si nombramos otros programas y nombramos a un señor ¿no es cierto? que ya pasó hace mucho tiempo le estamos haciendo hasta su negocio que tiene yo ayer no era solamente en Gran Avenida yo vi un negocio de este señor entonces yo creo que la gente tenía un poquito más cuidado bueno esa es una operación aparte lo que digo te quiero hacer una consulta mira tú estás planteando una cosa pero primero que nada me sube compleja está relacionada con el asunto de la isla tú hablaste de la sincronía o la sincronización no sé cuál es el término más adecuado para calificar la situación con respecto a esta gente de esta isla mira cuando estuvo este niño John Carpenter en el congreso el año pasado yo le hice la siguiente consulta yo le estuve conversando con él mira como tú sabes y lo sabe Martín a mi taller llega mucha gente ¿no es cierto? de distintas iglesias distintos conglomerados religiosos y he escuchado tres testimonios con mucha fe con mucho misticismo con mucha convicción me han dicho sabes Tito a mi el señor me hizo invisible en el momento que yo más lo necesitaba porque me miran a colgar me lo han dicho así textualmente un grupo fascineroso en la esquina esperándome uno no es cierto por digamos por la apreciación vibracional uno cacha que uno lo van a cogotear lo van a colgar entonces yo le he pedido al señor que me haga invisible y el señor me hizo invisible y he pasado delante de la gente y no me han visto pasar porque el señor me hizo invisible ahora ¿cuál es mi apreciación personal? y tratando de colocarla en concomitancia con tus propias apreciaciones que la otra vez me llamó mucho la atención que me parece que tuviste en el clavo con respecto a las abducciones y después de este proceso ¿no es cierto? las personas empiezan a desarrollar ciertas facultades tú dijiste que es claro yo no creo que los alienígenas de alguna manera u otra ellos ocasionen directamente ¿no es cierto? la activación de estas cualidades paranormales tú dijiste que producto de la necesidad del momento que vivía la persona ¿no es cierto? cuando se traducía cuando está en contacto sufre ¿no es cierto? una tensión psicológica tan monstruosa que ¿no es cierto? como resultado de la necesidad de tratar de alguna manera obstruir este temor ¿no es cierto? sanan a la producir estas cualidades paranormales ahora porque yo yo te converso de esto de porque se hacen invisibles el Señor es invisible a estas personas yo le dije a John Carpenter ¿crees tú que de alguna manera u otra una persona que tiene mucha fe es muy mística tiene mucha convicción de que tiene una protección divina llega un momento adecuado en que se produce una situación ¿no es cierto? que es de carácter agresiva con respecto a su situación entonces esta persona pide a lo alto pide a la divinidad o quien sea que le esté a la protección que lo haga invisible entonces yo pienso Rodrigo muy relacionado con lo que tú planteaste que estas personas de alguna manera u otra generan un campo electromagnético o lo que voy a denominar un campo psíquico tan poderoso genera una energía tan poderosa que ellos de alguna manera u otra obstruyen ¿no es cierto? toda la canalización que puedan tener los perceptores que están alrededor de esta persona entonces yo creo que va no es que las personas no los vean sino que la señal visual no es que se llegue al cerebro porque es obstruida ¿no es cierto? por la gran energía que proyecta esta persona producto de su mística y su fe de su necesidad entonces ahí yo creo que tiene relación ¿no es cierto? con lo que tú planteaste la otra vez perdona Tito perdona que te interrumpa ¿sabes quién? me acabo de acordar porque de alguna manera está confirmado bueno primero recordemos que de nuestro cerebro ocupamos solamente el 2 al 3% se dice que gente como Einstein han llegado a ocupar un 5% pero te recuerdo porque yo vi en Cable y está de alguna manera comprobado esto de la necesidad se han producido muchos accidentes por ejemplo donde la madre puede salir del automóvil y el automóvil está volcado y el niño está encerrado y hay mucha gente que incluso produce una fuerza que le permite mujeres que producen una fuerza que les permite incluso levantar un poco el auto y permitir la salida o el escape de su hijo eso ha ocurrido en muchas ocasiones en varios tipos de accidentes y eso está comprobado por lo tanto puede tener mucha relación y muy cuerdo puede ser lo que estás comentando con respecto a la necesidad que puede producir en el ser humano cuando se ha enfrentado a un hecho concreto ese caso ese caso que tú planteas Martín es muy clásico y se dice que esta madre levantó el coche donde estaba un niño e inclusive se quebró la columna pero bueno una demostración que se genera estas fuerzas ahora ¿a dónde voy yo? y también algo yo me hincapié en Rodrigo en esta dama de Brasil que fue muy aplaudida que hizo una clase magistral de psicología ¿te acuerdas cómo se llama? Gilda Moura sí yo me acuerdo que ella planteó el asunto de la abducción y dio a entender que en el fondo no hay una violentación del líder de albedrío que una cosa me parece muy discutible porque ella no es cierto dio a entender por ejemplo que el plan de la conciencia era como una pantalla gigante porque ese fue el ejemplo que puso ella era como una pantalla gigante ¿no es cierto? sin irama y ese es el plan de la conciencia pero que a la vez tenía unas ramificaciones inferiores que eran como planos de conciencia inferiores ¿no es cierto? y que eran como pantalla de televisores ese fue el ejemplo que yo puso ella y yo lo recuerdo perfectamente entonces ella decía que los alienígenas ¿no es cierto? de alguna manera u otra ¿no es cierto? emite hacen fluidos de emisiones ¿no es cierto? para que sean percibidas a través de las ramificaciones inferiores entonces la persona canaliza toda esta información o todo esto que decide ¿no es cierto? lo mastica lo digiere entre comillas y después si quiere lo incorpora al plano de la conciencia por lo tanto no haría una violentación del plano de la conciencia entonces yo me pregunto ¿el plano de la conciencia está sujeto a la violentación del plano de la conciencia o está sujeto a la violentación del plano físico la parte física de la persona del vehículo corporal? yo considero que esto es muy discutible muy discutible y muy complejo ahora ¿por qué hacía alusión a todo esto y para digamos cohesinarlo ¿con qué? con estos señores de la isla porque yo me acuerdo que tú en realidad dijiste una cosa muy importante tú hablaste de una sincronía una sincronización que no lograste entenderla ¿cómo? y yo me acuerdo que la agravación que pasaron ¿no es cierto? también se produjo un fenómeno muy parecido ¿no es cierto? inclusive se adelantaban los hechos con respecto al movimiento que iban a hacer los ovnis ¿no es cierto? ¿no es cierto? lo que te ha demostrado en la gracia ahora lo otro que me llamó la atención hay una terminología que decía friendship friendship normalmente decían friendship que en inglés significa amistad ¿cierto? sí entonces también dijeron que estos señores hablaban ¿no es cierto? con un acento que de repente era español de repente era un acento medio así como alemán alemán y norteamericano ahora yo tengo una teoría que bueno yo creo que todos podemos teorizarnos ¿cierto? porque nadie puede ser dueño de la verdad absoluta y en el plan las teorías de la especie podemos lucubrar mucho puede que estemos equivocados pero es algo que yo que siento y esto estaría relacionado con la telepatía ahora lo que yo me pregunto la telepatía de repente es utilizada por los alienígenas como medio de comunicación pero hasta cierto grado porque de alguna manera o otra podría neutralizar o podría deteriorar las neuronas de las personas que no están al mismo nivel es lo que yo me pregunto ¿no es cierto? ahora estarán de alguna manera estos señores tratando de obviar la vulneración del libro de Rodrigo y comunicándose en el idioma que nosotros hablamos y estos señores han tenido contacto con norteamericanos con alemán y también con españoles entonces ellos para no usar la telepatía de repente utilizan el idioma que hablamos nosotros entonces de repente incurren el error de hablar con distintos acentos porque ya han tenido distintas comunicaciones con distintas entidades aquí en el planeta que hablamos de distintos idiomas es lo que yo pienso puede que esté equivocado ahora me gustaría saber qué piensas todo respecto con este planteamiento a ver Tito Rodrigo te va a responder en el aire en todo caso gracias por llamar muchas gracias a ver cuáles son las opiniones que tiene Rodrigo y por supuesto el código azul nos puede colaborar en la respuesta a Tito código azul que nos ibas a decir por ahí hizo mención de una teoría y tú dijiste eso tiene relación con la hipnosis sí lo que hace es que lo que él plantea de la manipulación en el consciente inconsciente es muy aplicable en cuanto a la teoría de hipnosis uno generalmente cuando trabaja con pacientes o personas en estado sofrónico que es el otro nombre que tiene hipnosis generalmente uno incurre en la violentación como tú lo llamaste de las bases del inconsciente y es verdad de que queda libre albedrío si es que uno en definitiva en estados pos hipnóticos la persona pueda llegar a acatar o a adoptar conductas que tú le has inculcado durante la hipnosis más o menos eso es lo que ocurre sería aplicable digamos a lo que tú estás planteando desde el punto de vista alienígena digamos y con respecto Rodrigo al asunto de la isla ¿es posible que el modo de hablar tan especial que tenía ese personaje que escuchamos en la grabación puede ser producto de contactos con distintos seres humanos de distintas razas o simplemente mantienes la teoría o aquella teoría que se hablaba de que era posible incluso algo así como un modem de computadores que podía traducir no sé otro idioma que se yo sí bueno hay que primero decir que son varias personas las que hablan no es una nosotros logramos colocar en algunos celoscopios para ver las ondas de estas voces efectivamente nos dimos cuenta que había variaciones que implicaban que estas voces son varias voces que están siendo procesadas por un elemento electrónico o sea el famoso Ariel este que escuchábamos en la grabación en realidad son dos o tres personas que estaban hablando y hacen o se hacen pasar por una misma exacto y el aparato decodifica la voz como que fuera similar perfecto ahí puede ir la respuesta vamos a otro llamado rápidamente Carlos buenos días hola Martín ¿qué tal? bien ¿con qué hablo? con Carlos ya Carlos estamos escuchando rápidamente mire que hay muchos llamados bájalo un poquito el volumen a tu radio si ah de que entrarnos a coples ahí medio raro ya lo voy a bajar al máximo vale mira yo quería hablar con Código Azul te está escuchando Código Azul hola buenas noches ¿cómo estás? hola Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? aquí súper bien escuchamos todo en el programa yo quería ir a tus sentimientos más íntimos cuando estuviste inmovilizado en la cama que cuestionaste alguna vez o sea ¿cuáles fueron tus sentimientos hacia ser abducido? o sea tuviste un rechazo o estabas dispuesto a ser abducido o tenías la noción de que podía ocurrir una abducción y tú me dijiste que sentiste temor te planteaste no sé quizás pediste a Dios que no te pasara o no sé le dio el miedo o algo así ¿esa es tu pregunta Carlos? una ¿qué tipo de aviones tiene la Fuerza Aérea aquí en el aeropuerto de Pudowell? ya no sé si todavía voy a responder aquella pregunta pero te vamos a responder en el aire lo último Martín sí Carlos rápido me gustaría dejar mi teléfono porque llamó Pato la semana pasada para dejar su teléfono para intercambiar opiniones y intentar formar una agrupación aficionada de también lo vamos a hacer por intermedio de esta misma sección yo te pediría que esperaras un poquito ya ¿vale? ya te respondemos en el aire entonces Carlos ¿sabes? ok gracias código tus sensaciones como ser humano frente a la posibilidad cierta de una abducción en ese minuto bueno en realidad lo primero que se que sentí en el momento de la inmovilidad completa del cuerpo fue como dije anteriormente miedo temor no se me pasó en ningún momento la imagen de Dios a pesar de que yo soy católico pero no no pasó por en ningún momento digamos la parte mística sino que fue el enfrentarme en ese rato en ese segundo con algo completamente desconocido yo creo que era miedo a lo desconocido me despertó la capacidad de asombro al máximo y sí sí sentí que en algún momento podía producirse el desenlace digamos de todo el proceso abductivo en algún momento sin embargo todo esto se desvaneció o desapareció cuando yo traté en definitiva ya de zafarme de la inmovilidad que estaba sufriendo en ese momento y quizás eso haya producido en forma inconsciente de que el feedback o la retroalimentación que podía estar existiendo con el fenómeno en ese momento conmigo se obstruyera y en algún segundo fue que esta inmovilidad desapareció es como si me hubieran sacado el peso encima y yo por la inercia de la fuerza que estaba tratando de producir para tratar de moverme quedé mirando hacia el otro lado yo creo que eso más o menos en resumidas cuentas fue la experiencia y rodrigo con respecto a los aviones militares que puedan existir en el aeropuerto arturo merino puedes dar alguna respuesta concreta por lo que se me ha informado serían aviones F5 que estarían en el aeropuerto perfecto un fact dice hola amigos de la bailona lo primero es un gran saludo a martín a todos los casos posibles de tu programa un saludo para rodrigo de lleno al punto mis preguntas para rodrigo son donde puedo conseguir información sobre todo tipo desde lo que es nuestro planeta hasta las últimas apariciones ovnis nuestro planeta en que sentido no queda claro que hay informaciones con respecto a nuestro planeta y por supuesto informaciones con respecto a ovnis ovnis específicamente pueden discar el 555-625 555-625 45625 eric vellido que es es una de las personas más activas en ayun que proporciona mucha información y con relación directamente a lo que es ovnis dice que él es un joven de 18 años que está escuchando el programa se llama oscar y que desea aprender sobre la ufología y que nos podemos bueno el tema de los teléfonos para que te puedas comunicar dice que tiene un gran número de preguntas y de observaciones que puede que puede o sea en el caso tuyo rodrigo aclararle por ejemplo dice que piensa sobre la teoría de que el núcleo de la tierra está no en el centro sino que más hacia un costado y por eso el movimiento de los ejes ahora si ese núcleo funciona con las características de un imán ¿por qué no puede encontrarse cerca de las bermudas? pregunta ojalá puedas aclarar mis dudas se despide Oscar bueno no es mi especialidad en si ah perdona hace una aclaración sobre las informaciones dice puede ser de lectura reporte y o videos ya bueno al todo lo que es videos puede ser 555 4011 555 4011 hay unos videos si tenemos varios trajimos varios videos del foro mundial y estamos representando en este minuto algunas también firmas que editan este tipo de materiales ahora en relación al problema del eje o no de la tierra yo creo que todavía hay mucho por decir personalmente no es mi especialidad así que no me voy a explayar mucho si no voy a hacer carril vale oye llegó un fax desde Viña del Mar es de Einer Figueroa quien te manda saludos nos felicita por el programa y además le manda un saludo a su amiga Marcela Huerta que vive en Santiago y dice que sigamos con la onda del programa dice hola Martín Mauricio Rodrigo y todos los responsables de ese programazo que es la bailona primero que todo quisiéramos en nuestra humilde condición de auditor darle la más cordial bienvenida a la papelita Alejandra esperando que lo haya pasado espectacular en Argentina dice ahora van las preguntas para Rodrigo son seis Rodrigo en el audio que presentaste la otra vez donde salía un sujeto al que llamaban Ariel existiría la posibilidad de que Ariel estuviera en contacto con los ovninautas o más aún que estuviera en el ovni esa era la idea que intentó dar a Ariel Ariel daba la idea que intentaba decir que estaba arriba del UFO pregunta número dos hace un tiempo tú dijiste que había más o menos siete lugares en el mundo que eran como esta isla ¿sabes dónde están? ¿tienen semejanza entre todas? sí sí, sí, sí nada más siendo que la isla está dentro de la soberanía chilena el gobierno debería estar al tanto de lo que ahí ocurre ¿qué pasa con ellos? supuestamente no mira con relación a los otros lugares efectivamente estaría una cerca de Italia en Italia otra en la isla Caimán otra y otros lugares que me los reservo ahora en relación a si el gobierno el gobierno solamente tiene constancia de que ya justamente consulté con mi hermana mayor dentro de la investigación esto ya estamos adelantando mucho mi hermana mayor en su tiempo fue asesora del ministro de bienes nacionales y ella me confirmaba que efectivamente hay muchos territorios privados del cual por el hecho de ser privado no están necesariamente no es cosa llegar y entrar no es cosa llegar y entrar o no necesariamente están en antecedentes en bienes nacionales solamente en lo que es con respecto al fisco ¿hasta qué punto puede llegar la tecnología? ¿qué podemos pensar de esta isla para un mediano a largo plazo digamos 10 o 20 años o quizás menos con respecto a su desarrollo tecnológico? uff puede ir muy lejos saludos para Código Azul para Carlos Ibáñe el video dice de la entrevista al alien trucado o no estuvo sensacional Rodrigo Diz un saludo para Jonathan y que no lo molesten tanto por teléfono eso que no molesten tanto a Jonathan aló buenos días aló bueno ¿con quién hablo? buenas noches hablas con Cristian de Ñuñoa ya Cristian te estamos escuchando buenas noches Rodrigo ¿qué tal Cristian? ¿cómo estás? bien bien ¿y tú cómo has estado? acá bien ¿estás no estando? qué bueno escucharte de nuevo hombre interesante tú y tu buena pregunta que hizo la otra de Cristian fue el amigo que nos hizo la pregunta de las dimensiones ¿te acuerdas? ah perfecto sí a ver estamos preparando la cesera adelante mira te quiero hacer dos preguntas una va directamente a ti ya y la otra va a tu compañero Código Azul ¿no? exacto voy a partir por tu amigo ya ¿tú crees que los extraterrestres como tú quieres llamarlo tienen predilección por ciertas personas porque muchas personas nacen viven y mueren sin tener contacto con cosas de este tipo ¿ya? y por ende se declaran a veces incrédulas frente a esto ¿ya? y a mí me gustaría saber porque tú has tenido bastantes contactos ¿ya? y cosas en realidad impactantes de lo que tú me has contado si es que existe algún algún tipo de predilección alguna especie de selección especial que realizan ellos con respecto a las personas que que puedan tener más más acercamiento con ellos mismos valga la redundancia código azul ah bueno hablo cristiano mira yo creo que probablemente exista algún tipo de selección por parte de ellos con respecto a las personas objetivos ahora las características que ellos podrían tener o evaluar para realizar algún tipo de contacto las desconozco yo no sé si por la cantidad a lo mejor de sucesos que han ocurrido alrededor mío pueda que yo cumpla algunas de las características que ellos desean o no personalmente pienso que no pienso que no que a lo mejor falta mucho trecho por recorrer estoy en pro de eso en todo caso preparándome por aquí por allá aprendiendo nuevas cosas realizando nuevas actividades pero o sea digamos haciendo la corte pienso que sí que existe algún tipo de metodología en la selección de las personas ahora en qué se basa la selección lo desconozco en todo caso ¿le tenéis miedo algún tipo de abducción o algo por el estilo? no, no en absoluto bueno en realidad sientes miedo en primera instancia pero después pensando objetivamente qué podría representar el llegar a estar involucrado en esto es increíblemente apasionante sí me llama la atención también gracias y la pregunta para Rodrigo adelante mira amigo mío yo creo que esta pregunta en realidad es bastante relativa pero creo que dependiendo del manejo de información que tengas tal vez me la puedes contestar ¿qué promedio de vida ya puede tener uno de estos agentes? bueno el promedio se han escuchado solamente teorías especulativas porque si no sabemos de dónde vienen ni quiénes son llegar a asimilar el concepto del tiempo es complicado ahora en una situación que nos tocó palpar de manera directa donde supuestamente la entidad entregaba mucha información dada la idea que esta criatura esta forma de vida que era sumamente extraña en un caso que yo creo fue uno de los más complicados que nos tocó vivir supuestamente y esto comparándolo con informaciones también entregadas en otras experiencias de secuestro un promedio hablando de un promedio de 600 o 700 años aproximadamente lo cual sería bastantes años ¿no? mira una última pregunta ¿ya? por contextura comprensión física y construcción ¿son más fuertes que nosotros? no ¿no? no ¿son iguales? yo diría mucho más delgados mucho más finos mucho más mucho más débiles pero hablando directamente en torno a sus órganos los órganos yo diría que si han sufrido mutaciones si son diferentes y los órganos yo diría que son más bien mira generalmente la piel de esta gente es una piel muy suave es una piel como muy delicada aparentan ser bastante delicados algunos que yo estoy haciendo una generalización muy peligrosa porque hay otros casos que aparecen tipo realmente con una contextura muy fuerte muy grueso claro y grandotes enormes es decir los gigantes no se ven muy estilizados que dijésemos esta pregunta depende un poco de la raza más cercana a lo que se parece a nosotros lo que parece la raza más cercana lo que parece en Chile por ejemplo los tipos que aparecen en Chile son más bien bastante altos de una contextura delgada muy estilizados pero se ven fuertes son delgados pero fuertes o sea por lo menos para el gimnasio sí por lo menos tienen fibra blanca y desarrollada y por eso yo pienso que pueden ser gajeros del tiempo en algunos casos porque es como la extrapolación del hombre aquí a una cantidad de años n sin embargo hay otras tipologías que no parecen nada a lo que nosotros hablamos ahora hay otro caso que el que te hablaba y que la entidad era bastante grande de ojos el doble lo normal que decía de una contextura fuerte fuerte bastante fuerte que esta criatura decía por lo menos tener lo que nosotros podríamos comprender unos 600 700 años según lo que sé es muy difícil te digo a mí me cuesta hablar de esto porque ni yo tengo manejo ni yo soy muy escéptico podríamos responder ese tipo de preguntas porque los conoceríamos ya y manejábamos claro pero esto podría extrapolar a un a un a un sustento teórico interesante de discusión porque si son viajeros de otras realidades viajeros del tiempo viajeros del tiempo ingenieros del tiempo como les denomino no sé si será tan así tan equivalentes esas 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 fechas a eso más o menos iba iba un poco a si la cronología de ellos es similar a la nuestra o sea un poco a eso no es que yo busque que me contestes directamente o que me digas porque se ve que todo esto se basa un poco en especulaciones era en realidad ese par de preguntas vale cristian te mandamos un saludo te lo agradezco mucho bien rodrigo que tengan muy buenas noches estamos al habla y bueno estamos al habla hasta el viernes hasta el viernes compadre chau chau llegó un fax que es de Susy ella nos cuenta bueno nos felicita por el programa también nos cuenta que nos había escrito en una oportunidad anterior y tiene dos preguntas dice la otra vez vi en un programa en el canal 4 que en este año en marzo va a ocurrir un fenómeno astronómico creo que por tres días vamos a estar oscuras lamentablemente llegué casi al final del programa por lo que no sé si es verídico o no y que sabes al respecto rodrigo a ver hay una especulación que se está dando en este instante sobre los tres días de oscuridad es una especulación que nosotros tenemos venimos escuchando por lo menos en el año 82 83 ahora hay un mito que es el mito de los tres días de oscuridad que esto viene siendo divulgado por Eugenio Siragusa un desacreditado contactado italiano y cuyo discípulo Giorgio Bon Giovanni también lo anda extendiendo a los siete mares Giorgio es una muy buena persona tuve posibilidad de conocerlo hace un tiempo atrás puede que yo no comparta su apreciación del tema de los ovnis pero es una persona bien intencionada ahora los fundamentos científicos que tienen para decir estas cosas no son válidos no tienen inclusive sin embargo da la idea que iba a haber una especie de lluvia de polvo cósmico que iba a producir tengo entendido un efecto bastante curioso que no va a haber días de oscuridad pero un polvo cósmico que iba por lo menos a ser apreciado una cantidad de polvo cósmico consistente que iba a ser apreciado por varios astrónomos según el propio Carlos Ibáñez ahora vamos a inscribir mayores detalles a Carlos para ver que nos puede especificar pero que hay entre días de oscuridad no lo hay dice otra pregunta es que hay con respecto a que en cada cierto tiempo se abre como una ventana en cierto lugar del espacio y eso sería una entrada de ovnis saludos para todos estos interesante mira efectivamente nosotros pensamos que algo de esto hay en ¿cómo se llama? en el en el sur de Chile personalmente creo que en el sur de Chile en efectivamente la región donde habita Código Azul hay una hay una verdadera ventana una una situación de de dilatación de la propia atmósfera una ventana importante donde emergen efectivamente de la dimensión de la realidad del propio fenómeno a nuestra realidad yo creo que sí en la existencia de ventanas de vórtices entre ellos y nosotros vamos con el último llamado del día de hoy a los buenos días buenos días hola ¿con quién hablamos? con Javier ¿con Fabián? Javier Javier, perdón escuchando cada cosa Javier, ¿dónde llamas? de Renca de Renca te estamos escuchando Javier bueno, Rodrigo la pregunta es la siguiente adelante Javier ¿existe avistamientos frecuentes de OVNI en Villarrica? ¿como lo hay en Chiloé? eh, existen avistamientos frecuentes en Villarrica en la novena región en sí existen yo diría una cantidad de avistamientos y muchos de ellos no se ha podido constituir una estadística científica porque muchos de los avistamientos no son denunciados ahora en Chiloé sí existe una gran cantidad de actividad OVNI eh, que a veces denuncia a a porque quizás no sé si será eh no sé si será que tenemos también una comunicación más activa con Chiloé pero eh efectivamente de la novena décima región son lugares yo diría casi igual de visitados no, no, no no podemos decir si es cierta si existen porque no hay una construcción de una estadística realmente que me que me lleve eh cierta fiabilidad pero novena y décima región evidentemente son lugares visitadísimos por nuestros amigos bueno lo otro sería de un caso de una señora que estaba en su casa y le dieron ganas de salir a la plaza y y se lo llevaron a este terreno no sé ah ¿vive en Figueroa? no sé el nombre realmente sí, ella eh si, ¿qué quieres saber al respecto? o sea, más que todo ¿qué pasó? y bueno pero yo disculpa esto lo puede dar al final porque tengo varias las preguntas ya vamos a tratar de 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 responderte en forma breve para poder responderlas todos a la vez fue secuestrada en febrero del año de 73 que quedaron secuelas físicas testigos externos ya había una entidad al interior de de la realidad del propio fenómeno no podemos hablar de objetos y no tiene que haber estado más allá de 20 minutos al interior del objeto y fue devuelta a un gas de luz de un color azul a suelo y en presencia de los mismos testigos ¿secuela física de qué tipo? eh enfermedades ya enfermedades a nivel de las defensas vamos a ver con otra pregunta bueno el otro si en Rodwell se destruyó un ovni y quitaron metales ¿en dónde están los metales? especulación solamente dicen que están en la base de Wright-Patterson en Dindon O'Hai y otros plantean que no están en la mítica RS-51 el caso Rodwell incluso no ha sido confirmado no ha sido confirmado bueno el otro si cayó la nave es donde están los cuerpos es obvio Wright-Patterson la base la base 50 y uno bueno el otro dicen que los ovni no usan motor ni carecen de élite sino que usan una célula que lo hacen funcionar no sé si es verdad eso o no teoría pero no se puede decir porque mientras no no tengamos uno así para estudiarlo abiertamente solamente su teoría eso es la teoría para que la he escuchado teoría no puedo decir sí o no bueno el otro sería como una teoría mía que queda que queda para todo el público audidor bueno mi tío Rodrigo para todas las personas que creen y no creen en los ovnis nuestro sistema solar o sea todo lo que abarca nosotros somos un grano de arena en la playa o sea en nuestro grano de arena un granito de arena en nuestro sistema solar y queda todo el resto o sea voy al punto que la persona dice que no creen los ovnis pero que hay más vida en nuestros lugares te digo algo Javier se dice que si en todas las casas del mundo la llenaran de arena ¿te das cuenta de lo que lo estoy diciendo? imagínate todas las casas del mundo y todas las piezas de las habitaciones con arena nosotros y nuestra galaxia sería un grano de arena de una de las habitaciones de una de las casas de este planeta imagínate entonces lo que podría o vendría ser el espacio y todo aquello listo esto sería más que listo Javier nos estamos viendo bien bueno y así llegamos a la parte final ya de otra sección y otro capítulo de ufología en la bailona de minería con la presencia de Rodrigo Fonsalida con Jaime Tamayo y por supuesto con la presencia en el día de hoy en exclusiva del Código Azul que en este viaje al Perú hizo una detención para estar presente en nuestro programa y para que ustedes pudieran conversar con él y conocer aún de más de cerca un poco de su propia voz las experiencias vividas por él allá en Punta Arenas Rodrigo Código Azul Javier Jaime perdona se cambió el nombre con ustedes bueno nos juntamos el próximo miércoles con Rodrigo con Jaime y maestro Código Azul que vaya estupendo en su viaje bienvenido buen viaje y que tenga honestadía pero espectacular y nos traiga muchas experiencias de lo que puedas vivir allá en Perú Listo Martín muchas gracias a todos los auditores y a ti en especial por haberme recibido en el programa y haber compartido un poco las experiencias que están ocurriendo en Punta Arenas y nos seguiremos llamando por vía telefónica durante las madrugadas para despertarte a ver si todavía sigas aquí o tan abducido ya de todas maneras de todas maneras vale Rodrigo y Jaime con ustedes nos contamos el próximo miércoles de todas maneras Martín y bueno un saludo a Código Azul y que le vaya bien en su viaje y estaremos en contacto para ver las novedades por supuesto Rodrigo bueno un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que vivían nos escuchan y se amanecen con nosotros y bueno y se me había olvidado algo re importante si una carta que te llegó si bueno han llegado varias cartas la gente que le quiere escribir a Rodrigo ya el programa puede nacerlo en la casilla 2626 o directamente a nuestra radio minería por supuesto Miguel 4161 espérate es que me olvidé ah estén atentos nuestros amigos porque ya estamos viviendo avistamientos ovnis sobre Santiago anoche tuvimos la madrugada de este día como hemos reiterado hemos tenido avistamientos ovnis y se han visto a partir de las 4 de la mañana 2 y media de la noche entonces estén atentos sobre el Cerro San Ramón sobre específicamente el sector de la montaña el sector este de la de la de la capital donde donde tenemos efectivamente un lugar muy muy importante la gente de Locaña la gente de Avenida La Floría estén atentos porque se están viendo en ese sector y bueno si tienen cámaras de video cámaras fotográficas intenten realizar el máximo de de evidencia de lo que puedan estar observando oye estamos viendo el próximo miércoles ¿no hay charla en la semana? no hay perfecto por último llegó al final un fax de Carlos Molina quien en dos hojas te plantea un testimonio de la visualización de algún objeto volador no identificado bueno hasta acá llegamos con los misterios de el espacio con Rodrigo Fonsalida hacemos una pausa ya se viene el living de la bailona tenemos Juan Carlos Gil y tenemos bailona super interactiva todo eso y mucho más hasta las 6 de la mañana pausa ya regresamos en la bailona en minería hemos conversado sobre los misterios del espacio junto a Rodrigo Fonsalida director de la agrupación de investigaciones ovniológicas de Chile AION ESTE PERRO EL MÁS PERFECTO 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 Gracias.